Un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escucha y demás Y comenzaremos con el streaming Que como podéis ver, hoy va a ser de lo que será de FIFA De lo que será de la serie del Rock 2 histórico Y nada, ahora para los que seáis nuevos os explicaré de qué va la serie Para los que seáis veteranos os enseñaré los marcadores Y nada, luego también os tengo que enseñar Que hemos fichado lo que sería Ederson para el equipo Y ahora os enseñaré, lo vamos a probar A ver qué tal va en el día de hoy Y nada, y como digo, dame un minutillo Y cuando vea que está todo en plan ok Pues comenzaríamos con el streaming Que de un momento, no me sé un día Me está tardando un poco en salir que estamos en directo Esperamos, lo dicho, una vez que me salga y compruebe todo Os explico para los que seáis nuevos de qué va lo que será la serie Para los que seáis veteranos Ahora os enseñaré los marcadores Y nada, y luego os enseñaré eso de lo de Ederson y demás Y no sé, me ponéis por ahí Pero mira qué horas son, hombre Depende de en qué país vivas Os recuerdo que yo vivo en España, ¿sabes? O sea, que a lo mejor aquí ya odio que a lo mejor no es de madrugada ni tal Pero bueno Nada, lo dicho Para los que seáis nuevos Pues básicamente esta es una serie que se llama Rock 2 Históricos Se juega en el online Se trata de ganar partidos Con esos partidos nos dan puntos Y con esos puntos ganamos títulos Y con esos títulos intentamos estar entre las 100 personas del mundo que más títulos tienen De momento lo hemos conseguido Estamos en el puesto número 16 El objetivo sería estar entre las 100 personas hasta que salga el FIFA 19 Y mientras que sale el FIFA 19 hay que intentar ir subiendo lo que sería en el marcador Hay que intentar, como digo, ser el número 1 del mundo en títulos De momento estamos en el puesto número 16 en el histórico Luego en el mensual, como podéis ver, estamos en el puesto número 4 del mundo O sea que solo hay 3 personas en el mundo que hayan ganado más títulos que yo Y como podéis ver en el mensual Estamos exactamente en lo que sería la posición número 11 Y como podéis ver, pues nada O sea, no está nada mal Solo hay 10 personas en el mundo que hayan ganado más títulos que yo Os recuerdo que yo juego lo que será en Play 4 Así que cualquiera que juguéis en Play 4 lo podéis comprobar Y nada, yo voy a enseñar lo del tema de Ederson Que muchos lo habréis visto, me imagino, en estos días Porque lo he estado probando varios días Pero todavía no lo había traído en un stream Y este stream lo más seguro es que lo dejé resubido Y como os digo, o sea, de momento va bastante bien Ya sabéis que no se hemos cambiado a Peter Cech Así que de momento tenemos de portero a Courtois y a lo que sería a Ederson Así que es el Ederson este de carta negra Así que ya sabéis que si le sacaran alguna mejor versión no lo subirían Así que está bastante bien Y nada, y vamos a ver qué tal De momento lo que sería en plan Peter Cech Lo seguimos conservando en el equipo Pero lo tenemos en el club En el club Así que nada Sí, faltan 20 minutos para las 4 de la mañana en Argentina Pero es que aquí en España son las 8 y 41 O sea, es que de todas formas es prontito Pero bueno, unos cuantos títulos tenemos Sí, ya sabéis los que seáis en plan seguidores Y si hagáis esta serie en concreto Pues ya sabéis que hemos ido consiguiendo los títulos poco a poco Pero sí, la verdad que tenemos unos cuantos Porque como comprenderéis, o sea, más o menos calcular Que desde que ha salido el FIFA Mínimo me he llevado un título al día Ya sabéis que, bueno, o sea, normalmente Suelo traer todos los días en plan directo de FIFA De lo que será de esto Y ya sabéis que mínimo, o sea Un título al día Como mínimo Y algunos días incluso más Y ya digo que ahora que ya estamos ahí en el top O sea, ya como mínimo hay que conseguir A lo mejor dos títulos diarios O una cosa así Pero vamos, más o menos calcular Que me he llevado un título al día Más o menos desde que salió el FIFA Y nada, y como digo O sea, ahora el 100 Vamos a ir testeando un poquito Lo que será el tema de Ederson Que sí que he hecho streaming O sea, le fiché en el streaming Pero no ha salido demasiado bien Lo que será el streaming En el que fiché a Ederson Y no lo trae Ya sabes que estos jugadores Normalmente lo suelo fichar en streaming Pero aún no ha salido demasiado bien Entonces no lo dejé resubido Y la verdad que este es el primer streaming Que voy a traer jugando con Ederson Y que os lo voy a dejar resubido Lo más seguro Algunos siempre dependerá De qué tal salga Pero bueno, ya sabéis que Os lo dejo resubido Tanto por lo que será por YouTube Como por lo que será por Twitch Y nada Y veremos a ver qué tal Ya digo que debería de ser Uno de los mejores porteros De la Premier Y veremos De momento este viene con medio Vamos, con todos los jugadores Del Manchester City Eh, prácticamente Bueno, tiene todo del Manchester City Pero bueno, o sea No es un Impero mega potente Pues bueno, tiene Abre Jesús Sterling Sané Pero en la que digo O sea, no tiene las mejores Versiones Pero bueno Así que de química va muy bien Porque al final Todos los jugadores del mismo equipo Pues va muy bien Y veremos a ver qué tal Por ejemplo De portero Le falta a Ederson Por ejemplo Y veremos a ver qué tal Vamos a poner como siempre El 4-4-2 Que ya sabéis que La formación que Utilizamos Ya sabéis que La utiliza mucha gente De competitivo Y la verdad que A mí por lo menos Me va bastante bien Vamos a rotar Lo que serían Los jugadores No vamos a poner por aquí Lo que serían En plan Y las bandas A los laterales Que se queden atrás Y a los delanteros Que se desmarquen Y nada Y vamos a ver Qué tal se nos da Y poco a poco Pero bueno No vamos a poner por aquí Posesión Cambiar de banda No vamos a poner por aquí La ofensiva Y vamos a ver qué tal Ya de momento Empezamos ahí Con tiróncito Ya sabéis que Soy bastante Titimikis Con todo el tema De la conexión Y aún así Ya veis que Hay veces que me cuela En plan el FIFA Partidos como este Que va súper lagado Y diréis ¿Por qué va súper lagado? Porque es la que os digo O sea Nos pone la latencia Y no nos pone el pin O sea Si no nos pone el pin O sea Puedo conectarme Con un tío Que tenga 5 de conexión Y aún así Nos puede ir mal Lo que sería en plan El partido Pero bueno El monte en este Pues ya veis que va Súper lagado Y bueno Veremos a ver qué tal Pero bueno Ya sabéis que Con Obasi De mala conexión Posiblemente salga un partido Bastante malo Y posiblemente Pillemos Y luego lo más seguro Que bueno No me fijo exactamente Quién hosteaba el partido Pero espero que no se caiga Pues sabéis que Si hosteo yo Y se cae el partido Me cuenta como derrota Si hostea él Y se cae el partido No me cuenta Como derrota el partido Pero bueno De todas formas Como digo O sea Hay que ganar 3 partidos mínimo Para llevarnos el título De un total de 9 O sea Que tenemos 6 partidos De margen de derrota Y veremos a ver qué tal Ya este Como digo O sea Tiene lo que sería Manchester City Pero de aquella manera ¿No? Porque al final Tiene a Claudio Bravo De portero Que por ejemplo No es el portero titular Del Manchester City Aunque ya sabéis Que el Manchester City Pues bueno Uno de los mejores equipos Del mundo Porque al final De la que os digo O sea Pensar que ha ganado La Premier Y bueno La Champions Porque tuvieron Esa goleada ¿No? Y tal Pero si ya ganan Jugar con un poquillo Más de cabeza Ya os digo yo Que posiblemente Hubieran estado ahí En plan Peleando En las semifinales Y peleando Por ganar la Champions Lo más seguro Es una hipotética final Y damos por ahí En plan un tirito Damos ahí En plan al palo Vamos a ver qué tal Aunque este Como digo O sea Tiene algunos jugadores Suplentes Y luego otros Que no los tienen Su máxima versión Por ejemplo Como Sané ¿No? Por ejemplo Sané Lo tiene La primera versión O sea Hay un Sané Por ejemplo Que tenemos Unos de 84 Otro que han sacado De 86 Luego uno de CBC De 87 Y otro que han sacado Ahora de 91 Creo que eso De 90 y pico Así que nada Veremos a ver Qué tal se nos da Y poco a poco Vamos a tomar ahí En plan un pase largo Se la para muy bien Lo que sería En plan Mi defensa Si abomeña Luego Mala Ahí con una especie De lagazo Yo no sé Qué ha hecho Se ha salido De la pelota afuera Aparte de que abomeña Según parece Le tenemos lesionado Así que Veremos a ver qué tal Me pone el iconito ese De la ambulancia Ahí en el nombre Veremos a ver qué tal Me meto por ahí Un tiro Y no meto un gol 0-1 O sea Yo mira Sinceramente Me va Me va el partido Súper lagado Y me han metido un gol O sea Es que yo No voy a jugar No voy a aguantar Un partido De 20 minutos En el que me va Súper lagado O sea Yo paso O sea Prefiero perder el partido O sea Se lo doy por Por victoria Y ya está O sea Porque me va el partido Fatal Y ya os digo Que paso O sea Tenemos varios partidos De margen de derrota Y ya está Nos quitamos de movida Ya os digo Que soy bastante Soy bastante Titi y Mikis Para el tema De la conexión De que tiene que ir En plan todo correcto Y aún así Me cuelan partidos Como este Y es que yo no voy a aguantar Como digo Un partido En el que voy a perder Simplemente porque va Alagado el partido Y hostear a él Y me va alagado a mí Sabe Ya él Lida bien Entonces Es la que os digo Es que yo no Yo no voy a estar 20 minutos Vino como me gana un tío Que podía perfectamente ganar Si va bien la conexión O sea que prefiero Que me meta un 1-0 Le contar el partido Como victoria A mí me cuenta Como derrota Y nos quitamos de movidas Y ya está Pero vamos Eso es la que os digo Eso Hay que dar las gracias Pues al FIFA Como digo La conexión Que tiene Ya sabéis que bueno Que es un juego Esto igual O sea este Vamos a jugar con él Ya sabéis que tiene que tener Conexión estable O sea Tiene que tener O 4 líneas de conexión O 5 O 5 líneas de conexión estable Para que no vaya bien el partido Este por ejemplo El anterior Por Parecer A priori Que tenía 4 líneas De conexión estable Y luego de repente Ha subido a 5 O sea ya os digo Que también Si baja de 5 a 4 O sea también Nos va en plan La va Y luego nos pasa Pues como el anterior partido Que como digo Nos va a tiro Desde el principio Y es imposible jugar Entonces como digo Lo mejor Es eso Así que nada Veremos a ver que tal Pero mejor va bastante Y bueno Y ya os digo Que el resto de conexiones O sea Tener 3 de conexión No de conexión No de conexión Ya es olvidaros Que ya es que me da igual Que sea estable O sea eso ya Va mal el partido Por mucho que se ponga En FIFA Ahí ya cambia los colores Y todo lo que se quiere inventar Ya os digo Que ahí va fatal partido Y olvidaros de De rollos O sea este por ejemplo Tiene 3 de conexión Si O sea me pone ahí Que es estable El color verde Que ya os digo Que es mentira Porque antes verde Era 5 y 4 Que la realidad Y de aquella manera Y luego como digo 3 de toda la vida Era amarillo Y ahora como digo O sea Le han puesto verde Y luego 2 1 que de toda la vida Han sido rojo 2 Le han puesto de amarillo Y 1 rojo O sea que Como digo A mi que no me cuenten Películas Sabes que ya os digo Que cambien los colores Pero que la conexión Va a ir igual Sabes ya os digo O sea Si tienes 3 líneas De conexión Ahora la han puesto En plan verde Pero para A ver quién es Al tonto que timan Sabes Pero ya os digo Que no Porque eso es por estadística O sea al final La mayoría de la gente Tiene la mejor De conexión 3 De conexión Y te va mal el partido Entonces si te lo pone En plan verde Pues es como que Tú relacionas ese color Como que te va bien La conexión Pero es mentira Lo digo O sea Debería de ir en plan A todos Con lo que gana Este juego En plan En lo que sería En sobres y tal Debería de irnos a todos En plan Con 5 de conexión Pero bueno Es lo que hay Así que nada Veremos a ver Que tal se nos da Y veremos a ver Como digo A ver si Si nos va bien Pero bueno Poco a poco Ya ve lo que nos tarda En buscar partido Que del mundo Parece que va En plan lento Y nada Estoy últimamente Que estamos ahí Úlimamente Con los servicios Ahí que tal O también por Clash Royale Ya sabes que estoy Teniendo también Movidas con los servidores Porque están con el tema De la actualización Y nada Ya os digo Que estamos ahí Con los servidores En plan Bien Pero bueno Veremos a ver Que tal Ya sabéis que hoy Juegan el Madrid Y lo que sería En plan El Bayern De Múnich Lo que sería El tema De la semifinal Y nada Veremos a ver Que tal De momento Ya os digo Que dicen Que el favorito Es el Madrid Yo opino Que no O sea Yo opino Que ahora mismo Le van dos Que están metiendo Un montón Con hacer de goles Y que acompañan Jugadores como Robben River Y Jamest Müller Y tal El Madrid No tiene tan buena calidad De jugadores Por ejemplo O sea Que no sé Veremos a ver Veremos a ver Que tal Ya sabes Que yo En ese sentido Ya sabes Que quiero que pase El Liverpool Y quiero que pase Lo que sería El Madrid Creo que ayer jugaban Liverpool Y no No lo vi Y no sé exactamente El resultado Que han quedado Tampoco Así que No sé Pero bueno Le vamos a parar Aquí a Listo Y veremos A ver que tal Como digo Veremos a ver Si nos da Que al botón De Listo No sé exactamente El jugador Que tiene Pero bueno Tiene el escudo Del Bayern De Múnich Así que a lo mejor Tiene Liga Alemana Bueno Tiene todos los jugadores De Alemania Y tiene un equipo Bastante malo O sea Ahora mismo Ya a estas alturas De FIFA Hay que tener Esto Es que Sabes Y se mató A Alemanes Sabes Que es que Y de equipos Como digo Baratos O sea Ya digo Que tiene Algunos de Bayern De Múnich Y de Borussia De Dortmund Pero vamos O sea Es que Ya a estas alturas De FIFA Tener Tener este equipo Es muy fácil De ganar Así que nada Vamos a ver Que tal Vamos a ver Si no tenemos Handicap Que también puede ser Ya digo Que bueno Que hay días Que tal Así que nada Vamos a derrotar Como siempre Todos los jugadores Nos vamos a poner Por aquí A los laterales Que se queden En plan atrás A los de arriba Que se desmarque Y vamos a ver Si en este partido Como digo O sea Empezamos ya En plan bien Sabes O sea Por lo menos Que vaya bien La conexión Que no haya problemas De conexión De ningún tipo Y luego tampoco Que juguemos Con Handicap Sabes Pues ya digo Que normalmente O sea Los arranques De Miss Streaming O sea Últimamente La verdad Que tela Entre gente Que se pica De primera Luego Handicap Tal O sea Nos ponemos En una inercia Ganadora A flipar Bueno Vamos a poner Por aquí Posesión Cambiar de banda Vamos a poner Por aquí La ofensiva Y vamos a ver Que tal Y antes me pongo A hablar Del Madrid Y Bayern Y antes me vino Un tío Con Una liga alemana Y yo digo Que la liga alemana Al final No era más potente O sea Yo digo Que del juego O sea Ahora mismo No es la que yo me haría Y mucho menos Como se ha hecho Este tío Que yo digo Que al final O sea Tiene Tiene muy malos jugadores O sea Que si te pones A hacer de una liga alemana O sea Ahora mismo O sea Hacerte por ejemplo El equipo entero Del Bursa de Dortmund O mezcla con el Bayern De Múnich O sea Perfectamente Te puedes hacer A la gran mayoría De jugadores O sea Sobre todo Del Bursa de Dortmund O sea Yo digo Que te puedes hacer Y luego puedes mezclar Los jugadores De otros equipos En plan Ahí buenos De la liga alemana O sea Que a ver O sea En línea general Es como digo O sea La liga alemana O sea Tiene de equipos buenos El Bayern de Múnich Y el Bursa de Dortmund ¿No? Pero luego Tiene de plan Jugadores al mejor Puntuales De otros equipos Que son en plan Bueno Si puedes hacer ahí Una buena mezcla Y te puedes hacer La liga alemana Como digo Prácticamente En una tarde O sea A lo mejor Jugada Bueno Es que En línea general Es como digo O sea Si te pones A hacer una liga alemana Es como que Te puedes pillar Todo lo Todo lo machetado Prácticamente En nada O sea Sinceramente Porque al final Como digo O sea Tampoco tiene Muchas versiones De muchos jugadores Y tampoco Es que cueste En plan Una pasta ¿No? Hacerte Lo mejor Que te Que te puedes hacer En la liga alemana O sea Que no sé Pero uno También busque Tengan Un montonazo De equipos Yo digo Que hay otras ligas Por ejemplo La liga italiana Que tiene muchos más Jugadores buenos La liga santander La premier Pero bueno La liga alemana Como digo Veremos a ver Que tal Y como digo Le deberíamos de ganar Más o menos fácil O sea Veremos a ver Que tal Sabes que también Hay veces de estos Que digo Pues mira Contra este Voy a perder ¿Sabes? Y luego contra este Que lo voy a ganar Más o menos fácil Me tengo por aquí El primero Luego son los que Los que perten ¿No? O sea Que no sé Ya digo que Que a lo mejor Contra un tío Que tiene Ahí a Cristiano Messi Neymar Y todo esto Luego ganamos Y luego al que tiene En plan Todo el equipo de bronce O sea Luego me mete Una paliza ¿No? Así que Queremos a ver Que tal Bueno Al momento le quitamos Por aquí Lo que será en plan La pelotita Vamos a ir Por aquí Con el Alberto Moneno este Que tiene los días Contados Porque ya digo Que como Me lo quiero quitar De lo que será Del equipo Pues que pensar Que ahora mismo Es un tío Que tiene una media 78 Y bueno O sea Al momento yo Que quiero en ese sentido En plan Quitármelo De aquí En plan A un futuro Y veros A ver que tal Bueno Le metemos En plan En plan Un pasajuego La pilla Para aquí Este Paso Por aquí En plan Normal Otro Paso Por aquí En plan Normal Intentamos Fonectar Con el que Está En el medio Del área Este va Con el Wadner Este En plan Para arriba Que no tengo Una idea De quien Será Wadner Pero Tiene un hombre De alemán Ya sabéis Que tiene a todos Los del equipo En plan Alemanes Hay gente Que también Yo por ejemplo En ese sentido Opto Para hacerme En plan Ligas O sea Que es a lo mejor Lo más normal Pero hay otra gente Que como digo Opta para hacerse Selecciones En el equipo Y este Según parece Pues está empezando A hacerse Lo que sería En plan La selección De Alemania Que como digo Cada uno Que haga lo que quiera O sea También en buen plan Porque yo digo Que al final La selección De De Alemania No está mal También es una manera De hacerse en plan Un equipo Y es totalmente Lícita Yo digo Pero bueno O sea Yo prefiero Hacérmelo Por Liga Pero bueno Tengo un par aquí En plan Un tiro Se la para Muy bien Lo que será En plan El portero La recuperamos Super rápido Que luego será Con un Bolaise Y vamos a ir viendo A ver si conseguimos Regatear Y hacernos En plan Otro gol Ya sabéis Que normalmente El 3-0 Es el resultado Que Que después de ese Nos tiran Del cable Ya sabéis Que a mí O sea Lo que me importa Son las victorias O sea Final como digo O sea Prefiero no jugar Los 20 minutos De partido O sea Prefiero que al rival Se pique antes Ya sabéis Que los partidos A mí me cuesta Jugarlo Si en monedas Y con que me dé Más de 6 monedas Me vale O sea No habría perdido Dinero Con ese partido Y ya sabéis Y ya sabéis Que prefiero Como digo Llevarme los títulos Lo antes posible Y metiendo Un montón de goles Lo antes posible ¿No? Pues ya sabéis Que normalmente Un 3-0 Es cuando se suelen Empezar a picar Lo que sería En plan Los jugadores Con los que jugamos Así que nada Vamos a seguir Haciendo un poquillo Depresión aquí Con Aspilicuota Que Aspilicuota La verdad Que me está dando También la vida Últimamente Ya os digo Que sobre todo La defensa del Chelsea O sea Lo que es Bacanyoko Que ya no lo tenemos En el equipo Le seguimos teniendo En el club Pero ya en el equipo No lo tenemos Ya os digo Así que no De momento como digo De Debsen O sea Nos está manteniendo También Una portería a cero Ya os digo Que de momento De fichaje de porteros Pues iremos bien O sea El siguiente fichaje Ya os digo Que va a ser O una que de 84 O va a ser Lo que sería Un Saha de 86 O sea Más o menos Nos van a costar Una 128.000 monedas O una cosa así Vamos a ver que tal Y fú O sea De momento de Debsen O sea Casi me la lía Pero bueno De momento Van a ser Los siguientes fichajes Que puedan venir Y veremos a ver que tal Y este Debsen Como digo O sea A ver si le van sacando También De alguna Haber sido mejor Pero bueno Ya os digo Que de momento Pues nada O sea Queda Queda lo que sería Tres jornadas De la Premier Y queda lo que sería En plan No sé si se clasificaron Para la FA Cup O ya la han jugado Pues ya os digo Que a ver Se de fútbol Pero tampoco Estoy al duro De todas las competiciones De todas las ligas Y tal Pero vamos De la Premier Le quedan tres jornadas Y no sé O sea Le quedan esos partidos No sé El de la FA Cup Si le queda La final La final Si se lleva A clasificar El Manchester City Si la han jugado Ya O si les queda En plan Imagino que ya Les quedara De jugárselo En la final Como Por ejemplo Aquí en España Por ejemplo Sabes que la Copa del Rey Ya se ha disputado La final No sé O sea Ya os digo Que tampoco estoy Al duro Yo soy español Y vivo en España O sea Que más o menos Sabéis que De la Liga que más controlo Es de lo que sería De la Liga Santander Pero por ejemplo Lo que sé Sé que por ejemplo El Paris Saint-Germain Le queda De disputar Por ejemplo La final Por ejemplo Que Tienen que disputar Con uno que está En tercera regional Pero en la Correa O sea No sé exactamente Todo de todo Pero bueno O sea Se hacen un poquito De presión Yo digo Que estoy muy al logro Siempre de todo De todo lo que sea En plan El tema de fútbol De competiciones Y tal Pero bueno Yo digo que Al final No estoy atento A toda la Liga De todos los partidos Sino en todos Los resultados De todos los partidos Y cómo va cada equipo En lo que sería En plan A puntos En lo que sería En cada una De la Liga Así que nada Pero bueno Vamos a ver Qué tal Y ya os digo Que de todas formas O sea Le quedan también De disputar O sea Ya sabéis que Brasil O sea Vamos Cederse en el de Brasil Ya sabéis que Brasil Se ha clasificado Para el Mundial Así que le quedaría De disputar Mínimo mínimo La fase De grupo De lo que será Del Mundial Y de ahí Para adelante Pero bueno De momento Lo vamos ganando 1-0 La verdad Que es un resultado Un poco pobre Para Para lo que Deberíamos De llevar Pero bueno Lo importante Es que vamos ganando Y veremos A ver Qué tal Se nos da En la siguiente Parte De todas formas Como digo A ver Al final Está teniendo Una defensa Bastante Bastante Compacta Y veremos A ver Qué tal Pero bueno Dame un segundillo Y bueno Y el portero Como digo Tampoco es que Lo esté Haciendo Especialmente Bien Pero sí Que le ha hecho Alguna Que otra Parada Pero bueno Sobre todo Como digo No se está animando A atacar mucho No está No está Atacando Con muchas ganas Y más o menos Pues como digo Que está jugando A no llevarse En plan Un resultado En plan De irte 6-0 Para casa O sea Vamos al menos Está jugando Ahí Pues como digo Pues intentar A ver si hace En plan Ahí un gol Pero es que Mira ahora mismo Por ejemplo O sea La cantidad De jugadores Que tiene ahora mismo En lo que sería En su campo O sea Es que Tiene aquí Lo que sería Super junta Lo que será La línea de Sendo campista Con la línea De los defensas Luego creo que Ha hecho Dos cambios De jugadores Y veremos A ver Qué tal Vamos a Estos cambios Pero lo que no sé No me he llegado a fijar Si han sido En plan Dos o tres Pero vamos a Estos A estos más de uno Seguro Y nada Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Y vamos a ver Qué tal No me he fijado Tampoco los jugadores Que han salido Y tampoco Sabría decir Si los conozco Pues me he fijado En el nombre Que tenía Y no me sonaba Ni el que Salía Ni el que entraba Así que Vamos a ver Qué tal Pero bueno Vamos a abrir Por aquí Por la parte de la izquierda A ver si le pillamos Un poquillo Lo que sería Mal colocar La defensa Pero este me está Haciendo presión Y es que como si ha sido Me quita la pelota Se sale fuera En el final Me ha conseguido Quitar la pelota Se va a intentar Abrir aquí Por la banda Le hacemos ahí El tapón Con Con Volice Y nada Ahora se intenta Abrir por la parte De central Volice Sigue haciendo En plan Presión Y nada Ahora la recupera Alberto Moreno Y es que le estaba Le estaba haciendo Mucha presión Volice Y ahora la vuelve A pillar O sea que Es un punto Super participativo Lo que sería En el juego Lo metemos Para ahí Entremedia A ver si Conseguimos en plan Tirar Y nada Le hemos pillado En plan Al portero Super descolocado O sea Al final Hay Uno de los problemas Que suele tener La gente General Es como que Te da un poquillo De cosa Meterme en plan La pierna Por dicho A ver si Me van a pitar Ahí penalti Y no me ha metido La pena No me ha metido La pena Aparte de que Luego igual O sea No estaban bien Colocados Los defensas Han tenido Que estar Para atrás Y nada De luego Sobre todo Como digo Sabes que Voléis a pensar Que tiene una velocidad Bastante grande Entonces nos plantamos En plan Super rápido En el área No estaba bien Colocada No estaba bien Colocada La defensa Y le hemos Hecho ahí una parada Y nos hemos ido Por la parte De atrás De los defensas Y luego Nos ha animado Ya a meterme La pierna Y al final Un gol También el portero Ya veo que No es de una calidad Altísima Y también se ha quedado Un poco empanado Pero aún será complicado Porque estaba lejos Del otro palo Y como digo Lo más normal Es que le hubiéramos Tirado en plan Al palo En el que estaba Más cerca El portero Y nada Es lo que Hay Bueno Vamos a ver Que tal No me ha quedado Mucho mucho por aquí Entre medias Tirito Y ya está A 3-0 O sea El portero sale muy mal Y esta es la diferencia Entre tener un buen portero Y tener un mal portero Que hoy por ejemplo Que como digo Lo estamos probando ahí A ese Edersho Ya veo que es súper importante O sea El portero ya os digo Que Es una de esas piezas Fundamentales Del equipo O sea Igual que Que bueno a lo mejor Tener un buen delantero O tal O sea Al final Pues a ver Tener un once titular Potente Y tener un once titular Suplento O sea Al final Ya os digo Que Si veis a nivel De la vía real Los equipos Que más triunfan Son al final Los que tienen Muy buenos jugadores Tanto en el once titular Como suplentes Y tal O sea Al final Es lo que hay Pero sobre todo Triunfan Como digo Equipos que tengan Muy buen portero O sea Al final Por ejemplo Es una de las cosas Que ya sabéis Que yo siempre opino Que le pasa por ejemplo Al Paris Saint Germain Al Paris Saint Germain Ya sabéis Que le ha dado Por intentar ganar La Champions Y una de las cosas Y una de las cosas Que a mi modo De ver Le falta por ejemplo Al Paris Saint Germain Para ser un buen equipo Es tener un buen portero O sea Al final Manchester City Al final Tiene a Ederson Que es muy buen portero El Chelsea Tiene a Courtois Manchester United Tiene a De Gea Bayer de Múnich Tiene a Neuer Por ejemplo Que ahora ha vuelto De edición Pero tiene ahí Si no el mejor portero Del mundo Uno de los mejores Porteros del mundo Este año no Porque tiene en plan La lesión Y tal Pero flipar El Oporto por ejemplo Con Portugal Tiene a Iker Casillas ¿No? El Madrid aquí Lo ornaba ¿No? ¿Sabes? Es muy importante O sea El Barça por ejemplo La Terrestre O sea Tener un buen portero O sea Que esté ahí En el top Es lo más importante Y en el FIFA Es así O sea Ahora mismo Este tío Por ejemplo Que tiene La Liga Alemana Pues ya os digo O sea O tener el portero Del Borussia De Dortmund O tener un Neuer De tal forma Como digo O sea Tiene dos alemanes O sea Yo por lo menos Si fuera él Me pondría ahí Un Terrestre Que ahora mismo Es el portero alemán Que a mi modo de ver Está más top Tanto en el juego Como en lo que sería En la vida O sea En la vida real Y es que Va súper bien Yo digo Que por ejemplo La gente que se está Haciendo una Liga Santander O sea Es el portero Que tiene en titular ¿No? O sea Es que Yo digo Que es muy importante Y al final Es que Un gol Es que Igual que es muy importante Meter un gol Que te engaje en un gol Es muy importante Lo digo Luego también Ya sabes Que repercute En lo que será En plan la defensa Y tal Pero el portero Es que es una pieza Fundamental Y ya sabes Que también está El debate este De la portería Que ya os digo Que Neuer De momento O sea Está lesionado Ya veremos Si juega contra el Madrid Y todo esto Ha vuelto de una lesión Ya veremos Ya os digo Que hoy disputan El partido ese El Madrid Y el Bayern De Múnich Lo que sería La ida de la Champions Ya sabéis Que bueno O sea Siempre me decís Bueno Y Quien crees Que es el favorito O el resultado O tal Yo opino Que desde luego El favorito Debería ser El Bayern De Múnich Por mucho que pongan Al Madrid O sea Al final Al Madrid Le ponen Por el tema De la Champions Pero ya digo Que el Madrid O sea No está haciendo Espectacular Este año O sea Yo digo Que al final O sea Cristiano Ronaldo Por ejemplo A niveles delanteros Es el único Que está metiendo goles O sea Luego al final En el Bayern De Múnich Pues al final Tiene a más gente Que lo está haciendo bien Porque al final Ya os digo Que tienes ahí A Lewandowski Que lo está haciendo muy bien Robben Riveri Tiene ahí A Thomas Müller Luego a niveles del campista Pues al final Tienes a James Tiago O sea Que lo están haciendo Muy bien Y luego al final De defensa Pues joder O sea Que tienes ahí A Neuer De portero Alaba El Hamel Este Y luego el otro Que no me acuerdo Cómo se llama Que también es alemán Sabes O sea Al Kimmich Este que está haciendo Uno de los laterales De derecho Que está Que está haciendo Revelación Este año O sea Que está Como digo También que lo está haciendo Muy bien O sea Y es uno de los laterales De derechos Por ejemplo Del juego Que está más chetado Entonces Yo digo Que al final Es que tiene Muy buen equipo O sea Lo único Que se ha lesionado Ahí a Arturo Vidal ¿No? Que está ahí lesionado Que no va a poder jugar Que le tiene que operar De la rodilla Y bueno Y al final Va a mandar A tomar por saco Lo que se va a emplear La temporada Porque al final O sea Es una lesión Y ya está De lado Que no se va a recuperar Y es la que os digo Y luego al final Ya sabéis Que Chile No se ha clasificado Como tal Al mundial O sea Que ya No se le va a ver Hasta después del verano ¿No? Pero bueno Es lo que hay Vamos a seguir haciendo Un poquito de presión Y nada Ya digo que Como favorito Como favorito Opino que deberá De ser el Bayern de Múnich Espero que gane el Madrid O sea En plan Un 2-1 Y luego O sea Lo mejor que empaten En plan a cero En el Santiago Bernabéu Y que pasen En plan ahí Ajustados Pero que pasen Ahí a la final ¿No? O sea No sé O sea Ya sabéis que bueno O sea 2-1 O sea Los dos goles Los marcará Cristiano Y ya está O sea Al final es el que marca Los goles en el Madrid ¿No? Y luego el otro De Lewandowski En el Bayern de Múnich Para Vamos Para el Bayern de Múnich Y nada Conseguimos ganar Al final 4-0 Bastante bien Nos llevamos 3 puntillos Y más o menos Este resultado Ya me gusta más Voy a enseñar Los de los títulos Que ya sabéis Que siempre os lo enseño Después de lo que será De terminar el partido Y nada Ya sabéis que yo juego en Play 4 Cualquiera que os metáis En títulos Los 100 mejores del mundo En el histórico Lo podéis ver O sea Os recuerdo que yo juego en Play 4 Así que tenéis que tener Una Play 4 Para mirar este marcador Y ya sabéis que no es conjunto El marcador de Xbox One Y demás Así que nada Como digo Este es la posición Número 16 del mundo Ya sabéis que el objetivo Sería en plan Mantenerse entre estas 100 personas Hasta que salga Lo que sería el FIFA 19 Intentar como digo Subir en plan De la posición Así que nada Veremos a ver Que tal Como digo Y nada Y veremos a ver Que tal se nos da Como digo El siguiente partido Ya sabéis que Intentar Ganar dos partidos más Y veremos a ver Que tal Pero bueno Poco a poco Vamos a rotar Como siempre Todos los jugadores Y veremos a ver Que tal Pero bueno Poco a poco Y nada Y como digo Ya sabéis que Esto del tema De derrotar jugadores Y todo esto Ya sabéis que es Para prevenirle De todo el tema De lesiones O sea por lo menos De todo el tema De lesiones musculares Y veremos a ver Que tal Luego también Para que estén a tope En el partido Porque al final Los partidos son largos Y algunas veces Que como digo O sea Por tener un equipo Digamos tan Tan potente En energía O sea Desde el 99 Pues al final Del partido Es cuando realmente Empezamos a dar Ese plus Que nos lleva De plan A la victoria Así que nada Dame un segundillo Que ya sabéis Que estoy con la alergia A este video Y he hecho polvo Así que nada Dame como digo Un segundillo Y veremos a ver Que tal Le monto con este Como digo Conexión de De cuatro líneas Estables Otro que tiene Aquí Una mezcla El anterior Tenía como A todos De Alemania Y este Como digo Tiene a todos De Francia O sea Tiene ahí Una mezcla De Bueno Tiene varios jugadores De varios equipos Pero sobre todo Como digo De todo franceses Porque tiene a la gamera Al final que juega en Atlético Madre y tal Y bueno Veremos a ver que tal O sea Yo digo Que tampoco Me acojona Pero vamos Yo digo Que está todo el mundo Como digo Pensando en el mundial Porque al final Yo digo Que a nivel De fútbol O sea Es que ya O sea Queda La liga Santander Que está Que dentro de nada Va a haber campeón O sea Porque lo más seguro Que ya digo Que sea el Barça O sea Sería muy raro O sea A ver O sea Hasta que no estén Matemáticamente Que hayan ganado La liga Nunca se sabe O sea A ver Igual que has tenido Una recha de victoria Siempre puedes tener Una recha de derrotas Ahí sorpresa Del final Y tal Vamos O sea Yo digo Que la lucha Madre está pensando En el Europa París Y lo que sea En plan El Madrid Está pensando En la Champions Así que de momento No hay mucha presión Por parte de esos dos equipos Ya digo Que el Barça Al final Va a intentar Ganar como tal La liga Y yo creo Que la va a ganar Yo sabéis Que la puede ganar Este fin de semana La liga alemana Como tal Ya tiene campeón Que sería el Bayern De Múnich La liga francesa Igual La Premier Igual Y yo sabéis Que las únicas ligas Que queda en plan Así más disputas Sería Sería la liga Por lo menos Que con Ohio De ligas europeas Sería en plan La liga portuguesa Y la liga italiana Que sobre todo Como digo Al final La liga italiana Ya sabéis Que con el tema Este del partido Este de De Nápoles Juventus Se ha puesto Bastante interesante Y la liga portuguesa Que también van Un poco apretado Pero como ya veo Que quedan Semifinales De Champions Semifinales De Europa Y final De Champions Y final De Europa Y o sea Las tres jornadas Que quedan Para que termine Yo siempre En plan La liga Y poco más O sea Ya veo Que al final Algunas finales Estas que quedan De Francia Al final De Algunas finales Estas de Copa Y ya El Mundial Ya veo O sea Está la temporada Ya finiquitada Prácticamente Y nada La verdad Que con una pena Pero bueno Este año Como hay Mundial Pues alarga un poquito Lo que sería El tema Del fútbol Y veremos A ver que tal Y ya veo Que este año O sea Al final Puedes saber Que prácticamente No hay que termine Lo que será El Mundial O sea Unas cuantas Semanitas Hay de vacaciones Para los jugadores Y luego ya vuelven Con los torneos Estos Que no me acuerdo Como se llaman Lo que tenéis Que negar el nombre Puedes saber Que bueno O sea Por ejemplo El Madrid Disputa ese torneo Lo que será Los Ángeles Así que Puedes saber Que no Antes Ya no son Las pretemporadas Como antes Que juegan En plan Hay un partido Unos cuantos Partidos Amistosos Sino que ya Júgan Títulos Como tal Y bueno Por ejemplo El Valencia El año pasado Se fue en plan A China Disputar La competición Es que No sé Si se llama FA Cup Champion O una cosa así O sea No sé exactamente Como se llama La competición Pero bueno O sea Yo veo que se disputa O sea La puede disputar O en Arabia Saudí O en China O lo que sería En Nueva York Y por ejemplo El Madrid Costantemente Se va a Nueva York A disputar Esa competición No está mal Y todos los equipos Como digo O sea También van Van a ir a disputarla Así que No sé Yo digo que este año Está guay Y ya os digo Que todo eso O sea Cuanto más jueguen Los equipos Y más jueguen Los jugadores Más opciones tenemos De que le salen En el equipo de la semana Y cuanto más jugadores Como digo Pues mejor O sea Yo digo que al final No me mola que este juego Muera tanto en verano Porque al final Yo digo que otros años Al final En verano La verdad que Al final Pues bueno Muere ahí un poquillo el juego Porque dejan de sacar Jugadores buenos En el equipo de la semana Y al final Muere un poquillo el juego En verano Pero bueno Es lo que hay Así que no Vamos a seguir haciendo Un poquillo de presión Y veremos a ver Si le conseguimos ganar Que como digo O sea El chaval Para lo que es la liga francesa No tiene Manos jugadores Yo digo que al final La liga francesa Al final Está un paso por detrás Y bueno Por lo dentro De lo que cabe De calidad que hay De jugadores En la liga francesa Yo digo que tiene A lo mejor Y al final De calidad de Francia Pues al final Ya quedan muchos jugadores Por tener Pero bueno No va mal Este chaval Si se quiere hacer Una selección francesa Pero bueno A ver si se quiere Hacer un pollo de presión Intentamos evitar Que venga por aquí A Gamiro A meterme goles Ya sabéis que Gamiro Por ejemplo Es uno de esos jugadores Con los que yo empecé Ya sabéis que yo Empecé con una liga Santander Gamiro ya sabéis que Juegan al Atlético de Madrid Y fue uno de esos jugadores Con los que yo empecé Y la verdad Que va bastante bien Mete bastante goles Y nada La verdad Que lo hace bastante bien Pero bueno Vamos a seguir Hacer un poquillo de presión Vamos a intentar A ver si le quitamos Una pelotita De un punto pasa para atrás Para Torizo Este Torizo ya sabéis que Juegan en el Bayer de Múnich Que ya sabéis que Que bueno Es uno de esos jugadores Que está bastante bien La verdad Y no Yo digo que Super recomendable Ya sabéis que La gente lo suele utilizar También Como revulsivo Pero bueno La verdad Que está Está bastante bien Vamos a ver Vamos a aprovechar A ver si le conseguimos Meter un gol Porque al final No es Entonces el típico equipo Que os digo Pues bueno Lo vamos a ganar fácil Y al final Pues se nos empieza A complicar Se nos empieza a complicar Y nada Y al final Como digo Pues ya veis O sea Sabes no No levantamos al final Cabeza Pero bueno Eso seguirá siendo un poquito De presión Y esa da Que al venger este Y al venger este Ya os digo que también La gente lo suele utilizar Como competitivo Como revulsivo Sobre todo En competitivo Por ejemplo En lo que sería La virtual McDonald's E-Sport O sea La competición esta De FIFA De FIFA Que ya sabes Que es una De las competiciones Oficiales De la Es una competición Oficial De la LVP Ya sabes que sobre todo Lo suelen utilizar Lo suelen utilizar mucho Super super bien Y luego de esos jugadores Intentar pasar Pero bueno Recuperamos un débil Que sería en plan El balón Nos suelen por aquí Por la izquierda Con el Sterling Y sobre todo A nivel de defensa La verdad que Me está costando bastante En plan atacarle O sea Así que se está Replegando muy bien Lo que se queda otra vez Sus jugadores atrás Y la verdad que El mundo en defensa Está bastante compactado Y nos está Nos está poniendo Un problema La verdad O sea No estamos encontrando Un huevo Hay que intentar Como digo Jugar por lo mejor Que podamos Así que nada Vamos a ver Que tal Pero bueno A ver Nada Y viremos a ver Que tal se nos da La segunda parte Vamos a darme un segundillo Ya sabes que estoy con la energía Y estoy bastante asfixiado Así que Dame un segundillo Como siempre Os dejo también Un poquillo por ahí Lo que será En las estadísticas Ya veis que Siempre la código O sea Siempre perdemos en posesión Concretamente En este partido Que nos está saliendo Especialmente bien Por ejemplo Vamos a empate Luego a nivel de tiro Esa es la que os digo O sea Es que Al final Él ha tirado dos veces Y yo he tirado Yo he tirado cero O sea Que es que al final Yo digo que está haciendo Un partido bastante empatado O sea Veremos a ver Cuanto Cuanto dura Porque al final Es la que os digo O sea Por ejemplo Lo que hemos hecho Antes de empezar Este partido Lo del tema De derrotar De los jugadores Para que tenga 99 de energía Parecerá una chorrada Pero a lo mejor En la segunda parte Ya veréis que no va a ser Tan chorrada Cuando sus jugadores A lo mejor se cansen Y los míos No estén tan cansados Y empiecen a echarse A lo mejor Más carreras Que los otros Al final Como digo A lo mejor Se la liamos Y viremos a ver Que tal Nos hace por aquí Una entrada Que A mi modo A mi modo de ver Primero Le van a sacar Una tarjeta amarilla Y luego Segundo Que está totalmente Fuera de lugar Y nada Le sacan aquí Una amarilla Y a Torizo Que tampoco Que se parezca Mucho Lo que sería En plan la cara Pero bueno No está No está Bueno Vamos a Tirar por aquí La faltita Y no conseguimos Tampoco tirar Ya veo que Me está costando Rematar Los balones Que flipa Es que Hay un montonazo De jugadores Aquí he querido Hacer la falta Táctica Pero nada Y ahora Cambien ahí A un jugador Que no tengo ni idea Exactamente A quien habrá cambiado Me imagino que lo habrá cambiado Entre el descanso De la primera parte Y la segunda parte Y que no lo Muestren ahora Me imagino No sé Ni a quien ha quitado Ni a quien han puesto O sea Que Tampoco sabría decir Si es bueno El que ha entrado Y ha sido un buen cambio O No sabría decir Tío Pero bueno Seguirá siendo un poco De presión Pide un fan Aquí en plan de la pelota Pero no es Es que Pido la pelota Pero es que Enseguida me la quitan Ya digo que De momento O sea Es que su defensa O sea Está muy bien Yo creo que Es muy compacta Y verón No sabe que tal Pero bueno Seguirá siendo un poco De presión Y eso de que Le hayan sacado Tarjeta amarilla Torizo Es una pedra angular Ahí del equipo Y va a ser un problema Ya digo Así que Verón no sabe que tal Bueno De momento El Ederson Como Dios O sea Ha mantenido La portugía En plan a cero O sea Mira se le dio Un partido En plan Que Ha ido lagueado O sea En el otro Ha mantenido La portugía A cero Y en este El mundo Pues Lo está consiguiendo También Y ahora va a ser Si está Nemo en el En plan Este chaval Si está metiendo Algún que otro tiro Ya os digo Que al final Si seguimos Con este resultado A partir del minuto 70 Nos vamos a poner La ultra ofensiva Y vamos a ver Si ya así Consiguimos meter En plan un gol Porque la verdad Que Que flipante Que nos esté Costando Tanto este partido Pero ya os digo Que al final El que menos te esperas Es luego el que El que más te cuesta Pero bueno No tenemos Ahí en plan un tiro Que la para Muy bien En el portero Y el otro tiro La verdad Que el tiro Del rechazo La verdad Que ha salido En plan fatal Le ha dado El defensa O sea que a lo mejor Tampoco nos ha salido Tan mal el tiro Sino que le ha tocado El defensa Y nada Y cambian a otros jugadores Que no tengo ni idea Y vieron mucha ver Que tal No sabes que son De la liga francesa Y de la liga francesa Pues como digo O sea Controlo un poquillo De lo que sea Del Paris Saint Germain Del Olympique de Lyon Y poquillo más O sea yo digo Que tampoco Soy un Un experto De la liga francesa Justamente Así que Y los jugadores De franceses Como digo Tampoco se me conozca A todos O sea me conozco A ahí un poquillo Lo que sería En plan los de la selección Y los más populares Nos consiguen meter Alguien gol Así que de momento Deja de mantener La portería A cero Ederson Y hay que intentar Como digo O sea Ponernos por ahí Que sería La ultra ofensiva E intentar Salir a atacar Al final El más metido De un gol Con Con Toriso Que ya digo Que Toriso Al final Es el jugador De los que tiene Ahora mismo Es el más El más bueno Y el más importante El único Es el AXS Del Olympique de Lyon Que es a lo mejor El único que a lo mejor Un poco más así Pero ya está O sea Ahora mismo El Toriso Ese es súper importante O sea Que Veremos a ver Qué tal Vamos a poner La ultra ofensiva Pero es que es un partido Que es que me está Me está costando mucho O sea Yo digo que al final No No está haciendo Ni brillante Por su parte Ni por la mía O sea Al final O sea No No está haciendo fácil Sobre todo A nivel defensivo La verdad que Está defendiendo Muy bien Conseguimos que se salga La pelota fuera Pero es que Sobre todo También Es que lo que sería Los delanteros Por ejemplo En esta jugada No se han desmarcado Muy bien Para meter los planes Y un paso al centro Entonces La verdad que No sabría No sabría decir Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Pilla por ahí En plan la pelota Vamos por ahí En plan de entremedia Pasa por ahí En plan normal Hay que seguir Haciendo un poquito De presión Y vamos a intentar A ver qué tal El momento se abre Por ahí Porque será Por la parte De la izquierda Veremos a ver Qué tal El momento Pasa por ahí En plan normal Conseguimos recuperar La pelota Nos abrí Nosotros Por ahí Por este lado Y ya hay Un tío Bloqueando En plan De la banda Metemos para aquí En plan un tiro Y el portero La verdad que Otra parada Se hace O sea que También yo digo Que el portero Está actuando En plan Bien Aquí pedazo de control Que ha hecho Mi jugador Y bueno Y luego ya Con el pedazo Pase que ha hecho Ya ha terminado De rematar la jugada Pero no Eso sería Haciendo un punto De presión Que no nos tire Porque yo digo Que el minuto 75 Hay que ponerse las pilas O sea Por lo menos Como digo Hay que conseguir Un empate O sea Es que Es increíble Que vaya a perder Un partido Como digo Con este tío O sea Es que Me parece Realmente espectacular Pero bueno Se hace ya Es un brillo de presión Nos mete para ahí En plan La parada Con el de Le de Rimmons En la parada De aquella manera Lo que sería En plan Ederson Y nada Y no conseguimos Despejar bien Lo que sería En plan La pelota La vuelve a recuperar Él Ahora la volvemos A recuperar Nosotros Le metemos aquí Un basaboco A bombillan A ver si no está Me fuera de juego Y puede correr Y es que De monte La que os digo Es que Nos están Desmarcando Los puñeteros Delanteros Por la parte del medio Y es que Todo el rato Me está consiguiendo Defender Y está consiguiendo Todo el rato Salir en plan A córner Nos cambian por ahí A otro estilo Que no tengo ni idea Rematamos ahí El córner Y es que Se está defendiendo Muy bien O sea Nos está bloqueando Y nos está Obligando todo el rato A salir en plan A córner O sea Es que Nos están Desmarcando Los delanteros Por la parte Del medio O sea Que la verdad Que está Está jugando muy bien Así que no Se sigue haciendo Un poco de presión Se abre por aquí Con Ben Gerer Voy a intentar Meter un basahí El largo Despeja El Ederson De aquella manera El Defensor Rabia No estaba En plan Espabilado David Silva No estaba En plan Espabilado Para pillar la pelota Aquí me Me mete La pierna O sea A ver Ahí Que tal Paso por aquí En plan normal Otro paso Por aquí En plan normal Paso por aquí En plan normal Nada Es que No conseguimos Conectar bien Con los delanteros Y no se están Desmarcando bien O sea Al final Su defensa Se está Replegando muy bien Y es que Al final Es que me bloquea A los sienes O sea Es que sobre todo Donde me ha ganado Es a nivel Defensivo Ahora por ejemplo Hemos pillado aquí De aquella manera Nos hace por aquí Un taglit Y se para La pelota O sea Es que Lo está haciendo De una manera Espectacular Y luego Y luego las veces Que se ha escapado Un poquillo En plan La cosa La para el portero O sea Al final Nos va a ganar 1-0 O sea Según tiene La pinta Que tampoco Es una cosa Dramática Al final Una derrota Que no llevamos Aquí Que tal Y no está No estamos Haciendo especialmente Bien En este stream La verdad O sea El primero Por lag Luego el otro Si que hemos metido Un 4-0 Y ahora este Perdemos también No sé Ya digo Que nos tenemos Que poner Las pilas Que parece Que no lo estamos Haciendo Del todo Del todo Bien No sé Seguirá No nos ponemos Por la mano De la derecha Y nada Ya digo Que al final Un partido De mierda O sea Es que al final O sea 1-0 O sea Al final Ha sido un partido Con pocos tiros Por su parte Por pocos tiros Por la mía Ya es que al final Él ha jugado A defender Ha jugado ahí En plan Tranquilito Y luego Nos ha intentado Meterlo Que sería En plan Ahí Bueno Luego nos ha metido Ahí un gol ¿Sabes? O sea Que no sé Ya digo Que sobre todo O sea Él estaba muy defensivo O sea Es que al final No le conseguimos Tirar Y no le conseguimos Hacer en plan Prácticamente nada O sea Es que Él Sobre todo A nivel defensivo Ya digo Que ha sido Una pasada Lo rápido Que se replegaba Su defensa Y los pocos espacios Que nos dejaba Y luego también Mi delantero La verdad Que súper bien jugado Y la verdad Que se han quedado Se han quedado a gusto De lo bien Que le han hecho La verdad O sea La verdad Que sobre todo Los marcajes La verdad Que le hemos dado Muy pocos problemas A su defensa La verdad Y Y nada Y es que Yo digo Que buen partido Por su parte Un partido Como digo Que al final Ha metido ese gol Y súper Súper equilibrado El partido O sea Al final Yo digo Que para los jugadores Que tenía La verdad Que se ha marcado Un partidazo Yo digo Que sobre todo El tolizo Pues al final Lo que me esperaba O sea Al final Su jugador Más desequilibrante El que ha cortado Más balones El que ha metido El gol Y un partido Increíble Y no sé La verdad Que no me esperaba Como digo Que un tío Con ese equipo La verdad Me ganara O sea Tampoco ha sido Por mucho Ha sido 1-0 Pero sobre todo Su defensa O sea Es que se replegaba De una manera O sea Y es que no me dejaba Nada de hueco Ahí en el área Es que al final Los delanteros No se podían En plan Dar pases Luego sobre todo Muy mal también A nivel de Desmarcarse por el medio O sea Es que al final Todo el rato Nos empujaba A vernos ahí Por una banda No defendía Se nos iba Todo el rato El balón a córner Y luego Es que los córneres Los defendía también Súper bien Y luego A las veces Que nos hemos escapado Ahí un poquillo O sea Al final Es que el portero Ha sacado unas manos Ha hecho unas cosas Ahí el portero Es que Sabes Es espectacular Y este De un montón Dos iconos mundiales Que los tiene Cedidos Pero como si lo tuviera Tiene ahí A cuadrado También que es de los buenos A la llana A Semedo Y a Donnarumma Del portero También Que no me Termina de convencer Mucho Que bastante lento Pero vamos Sobre todo La llana Bueno Y el mexicano Este Es que no me acuerdo Como se llama El chicharito O sea Ese es otro Crack O sea Ese La verdad Que juega muy bien Ya os digo O sea A ver Dentro de lo que cabe O sea No es la hipermedad Pero vamos Que ya os digo Que no es mal delante Ya sabes Que estuvo en el Madrid Y bueno Y no tuvo suerte Pues a esa vez Que aquí en el Madrid O sea A no ser que te llames Karim Benzema No juegas Ya os digo Luego ya O sea No te hace falta Meter el gole Solo llamarte Karim Benzema Y ya está Y ser francés Ya os digo Y ya con eso Ya juegas en el Madrid O sea Esto de De ser muy buen jugador Es ser un delantero ahí Que meta esos 80 goles Y tal Eso la verdad Ya sabes Que no te vale Para jugar en el Madrid Y luego ya Si quieres jugar De extremo derecho Pues ya sabes Que te tienes que llamar Gareth Bale Tienes que dejar ahí Una coletita Y te haces un moño Y luego ya Sabes O sea No hace falta Ni que Ni que Ni que Ni que estés en buena forma O sea Con que te lesiones Hay unas cuantas veces Ya juegas O sea No os digo O sea Flipante Luego ya El tema de los goles y tal Y ser una gran casera Y una regata Y se ya sabes Que no vale para nada Pero bueno Tenemos por ahí En plan un pase largo Y vamos a ver que tal Vamos Este ya os digo Que al final Tiene dos iconos mundiales O sea Los tiene excedidos Pero Tiene dos iconos mundiales Así no O sea Seguirá a ser un pollo De presión A ver si Aquí tenemos por ahí La pelotita Paso por ahí En plan una parte de la izquierda Otro paso por aquí En plan un hueco Pillamos en plan la pelotita Ahí con Salah Tenemos por aquí Entremedia Y ahora no ves O sea Esta es la diferencia Entre la defensa Que tenía el otro Que Súper compactada Y la defensa que tenemos Actual La defensa que tiene Actualmente este O sea Hay mucha diferencia La verdad Pero bueno Y hacen Salah la ha fallado O sea En sensaciones Estamos más cómodos O sea La verdad Que mejor Pero bueno Nos abrimos aquí Con Salah Ahora no Esa ahora Se despliega Y nos ha metido Ahí en plan cuerpo Y de aquella manera O sea En la sala También ha intentado Hacer ahí la frenada Y se ha caído Pero no sabría Pero no sabría yo Que deciros Si se ha sido En plan Penalti Porque hemos metido Ahí un empujón Y por eso Se ha caído En plan Salah O sea Y no hemos podido Meter la frena Ni para seguir Regateando Ni para meterle En plan El pase largo O sea Que de aquella manera O diría yo Que tal Pero bueno Vamos a abrir por aquí Por la parte De la izquierda De un momento No Se está Bloqueando Lo que sería En plan La jugada Prácticamente Y al final Se nos sale Fuera nuestra Y es que me están Me están haciendo Mucha presión Y me están llevando A con él Y es que me tienen Hasta las narices O sea Sobre todo Los laterales Como digo O sea Lo están haciendo Muy bien A ver A ver que tal Segundo la vía Por ahí Que la llena Se la pasa Allá al cuadrado De cuadrado Se la pasa Ya ese medio Le intentan pasar En plan Ahí arriba Y hemos tratado Un toque Ahí bastante rápido Y nada Que se han animado Y han ido Un poquillo En plan Para arriba La hemos recuperado Súper rápido Lo que será En plan Nosotros Así que Nada O sea Pero bueno Por lo menos Intenta dar pases En plan Así rápido Así que Ya sabéis Que a mí Si el partido Es rápido Me mola mucho más Y no Se sigue haciendo Un pollo De presión Ahí no recuperan La pelota Se la pasa aquí Al Henry Este que tiene De versión De icono mundial Así que ya sabéis Que un jugador De muy bueno Y de mucha calidad Y que veremos Si en un futuro Nos interesa Tenerlo en el equipo Y lo terminamos En plan Fíjame La verdad Porque está Está bastante bien Ya digo Y es uno de esos Iconos mundiales Ya sabéis Que en un futuro Pues a lo mejor Nos plantearemos El tener Bueno Nos pusiéramos En plan A afectar Iconos mundiales Que como digo O sea Todavía queda Bastante para Para eso Pedazo para Donde se acaba De hacer El Donnarumma Ya digo Que el Donnarumma Este es que Al final Es buen portero Ya digo Que al final Tampoco es que sea Un experto En la liga italiana Exactamente Tampoco es que haya Proba en plan Portero Ya digo Que probé En plan A Buffon Y al final Tenemos mala química Tenemos dos líneas Rojas Jolos Defensas centrales O sea Que al final Tampoco lo probé De una manera Óptima Para deciros Si va bien O va mal No Bueno La verdad Que No me quedo de presión Me meto por ahí En plan Un tiro Se sale La pelota afuera Y nada Y veremos A ver que tal Me meto por ahí En plan Un pase largo En el córner Despeja de puño Sedershon Vamos a intentar A ver si le pillamos En plan la espalda La pilla por aquí En plan Wilson Me vuelven aquí A abrir a la banda Nos meten en plan Aquí una espalda Que lo flipas Y es que me está cansando O sea Pues que ya El lateral este Ya ha habido el penalti Ese que me ha hecho Con Salah Y ahora está a piernas ¿Sabes? Que es que al final Si pita la falta Es una falta táctica De esta Para que no te busques La espalda ¿No? Pero ya dos veces De dos faltas O sea Que ya me están tocando Un poquillo en plan Las pelotas Porque vamos O sea Ya os digo que Vamos Está a lo mejor Ha dado un poco Ahí al balón Pero vamos Que mira que tenemos Ahí un jugador lesionado Por ejemplo Y también Y con la movida Y es que ahora Me pitan a mí El penalti Es que es de risa O sea Es que es de risa O sea Me han empujado Antes Salah Se ha caído de boca No me han pito El penalti Ahora la entrada Esa Que no pitan Ni la falta táctica Y encima ahora Me pitan el penalti A mí O sea Es que es de risa Sinceramente Es que es de risa Vamos Me he tirado ahora El este por la derecha Y nada O sea Ahí está Nada Es de risa Ya os digo 0-1 Y es que Un partido Que es que No me esco lo ves Es que No me esco lo ves Que no le han sacado Ni tarjeta amarilla Las pelicuetas Es que ya me contarás Aquí este chulé Nos deja ahí el penalti Buen fair play Que tiene aquí el chaval La verdad Que bastante bien Así que Nada Vamos a ver que tal Nos vamos a poner por aquí La ultra ofensiva Y veremos a ver que tal Nada Entonces veo que Especialmente No es que estemos jugando Especialmente bien Así que nada Si no sale en plan Ahí la pelota afuera Hay que ponerse en plan Las pilas Y veremos a ver que tal Pero nada Entonces intentamos Putar a la pelotita Vamos a ver que tal Metemos por aquí En plan un paso a los huecos Vamos a abrir por aquí Por la zona de la izquierda Y es que Constantemente Es que me tiene el lateral Tío O sea Me tiene el lateral ese Que me está jodiendo Las jugadas O sea Sinceramente Meto por ahí en plan un tiro Y me tiene el lateral La verdad que Madre mía Pero bueno Metemos por aquí en plan Un pase largo La pilla por aquí en plan Moody Pase por ahí en plan normal Y el delantero ahí A que se la den al pie O sea Ni baje ni te mueva Ni haga nada Tú ahí al pie Y si no te llega No es tu culpa O sea Es que espectacular Pero bueno Vamos a ver si el defensa salta Y se ha saltado bien Y conseguimos Volver a pillarla Vamos a ver Porque es que Le deberíamos de pillar En los contra En los contraataques Es que tenemos un ritmo ahí Flipante Y ahora Le pillamos aquí en plan bien Y ya por fin Un gol 1-1 Y eso no vamos a ir en plan A chularnos en plan A la camarita Porque si él Si él no tiene Fairplay Y yo tampoco Tengo Fairplay Y ya digo Que también Me está haciendo Las faltas Que ya digo Que es el mejor O sea Es que Primero el penalti Que ha marcado No era penalti Y luego segundo Me han tenido que pitar Un penalti con Salah Y luego la falta De esa táctica Que tampoco me la han pitado O sea Que es que La verdad que Que flipante Pero ya sabes Que yo no sé De chulearme los goles Y al final La que os digo Siempre O sea Si el tío coge Y se chulea a él Pues ya sabéis La que hay O sea Esto Yo digo Que el Fairplay Lo tengo Si lo tienen conmigo Y aquí otra falta Que va Menos mal Digo Va a interrumpir el juego Y a ver si le sacan Una tarjeta amarilla Y ya está Hombre Porque es que me está dando Tío O sea Por todos los lados O sea Al final Es a chicharitos O sea Que al final Tampoco nos Nos importa mucho Porque al final Es un delantero No se le han sacado Un medio centro O tal Pero ya de monto Habría que Habría que ver No sé Una tarjeta amarilla Que tampoco va a repercutir Mucho Porque nos cuide mucho Que nos haga Las entradas graves Con chicharitos Al final Si le expulsa No sé Al final Pues como digo Es un delantero Que bueno Al final Nos atacaría Con uno menos Pero no es lo mismo Que si fuera en plan Ahí un defensa O lo que fuera No sé Es que ahí Intentar tirar Un poquillo más O sea Intento abrir Más hueco Del que debería Intentar abrir Lo pasan por aquí A este Nos viene ahora Con un contragolpe Que lo flipa Si nos mete un tiro Ahí desde lejísimos Y ese tiro Que ha querido meter Desde lejísimos O sea Olvídate Que ha querido meter Un tiro Como digo Que no O sea Ahí va bien Ahí en el contragolpe Pero ya está O sea Ahí se ha metido En plan El este Y es que se ha picado Mucho con el gol Que le he metido O sea Con el gol Que le he metido Que me he ido En plan Ahí a la cámara De chulearme Me ha jodido mucho Pero aún más Más jodido a mí Que sea Un penalti injusto Y encima Llega el tonto ¿Sabes? Y me deja ahí La repetición Del gol Como jaja ¿Sabes? Te he metido Un gol de penalti Y te lo restrego Ahí por toda la carita ¿No? O sea Que no me jodos Bueno Pidemos para aquí En plan la pelota No la quita En plan él O sea Pasan por aquí A chistaditos Por lo menos Hacen el intento Y final de la primera Aparte No me está gustando Como estamos jugando O sea No me está gustando Para nada Como estamos jugando Ya os digo Pero bueno Lo que hay Se han mojado En un partido 4-0 Y es que los demás No los estamos jugando En plan bien O sea Sinceramente Yo no entiendo Como nos está Como nos está costando Tanto ganar El título Pero bueno No sé Yo digo que también Estoy con la alergia Estoy asfixiando Me llega casi oxígeno Al cerebro O sea que También a lo mejor Puede ser un poco eso Pero bueno No sé Dame un segundillo Ya os digo Que si me notáis Un poquito La voz diferente Pues es por eso Porque es que estoy Que no veas Ya os digo Que tengo un dilema Porque es que al final Hay una pastilla Para el tema de la alergia Y es que te da sueño Entonces Ya sabéis que Si no No me cunde el tiempo O sea Si duermo mucho Y es que al final Si no me la tomo O sea Me asfixio O sea Al comentar Porque pensar que tengo Estar todo el rato hablando Y Que al final Ya os digo Que Sabes O sea Es un dilema Si me la tomo No me cunde el tiempo Pues es que Estoy reventado Ya os digo Que es que Te da un montonazo De sueño Y no sé Así que tengo ahí Un dilema Bastante grande Entre tomármela O no tomármela Ya os digo Pero bueno Vamos a meter por aquí En plan un tirito Y gol 2-1 Y había levantado ahí El arbitro O el banderín Que espero que sea ¿Sabes? Para molestarle en plan A otro jugador Ya os digo Pero bueno 2-1 Diré No le ha dejado la cámara No le hemos dejado la cámara Pero vamos Ya os digo Que de momento Lo vemos ganando No sé si le habrán Amolestado a alguno De sus jugadores Habrá subido el banderín En plan para Para Esa vez que hay alguna vez Es que me han echado ahí Como una micro falta ¿No? Y deja seguir el árbitro Pero si me quitan la pelota O me hacen en plan Otra micro falta Otra entrada así dudosa Pues paran el juego ¿No? Entonces no sé O sea Me imagino que habrá sido Para eso Y en un principio Me creía que era Para fuera del juego ¿No? O sea Que es lo que estaba pitando Pero bueno Lo importante es que le vamos ganando Que al fin y al cabo Lo importante Pero vamos Ya os digo que Que guay O sea Ya os digo que Estoy flipando Vamos a verlo por ahí En plan un pase Vamos a abrir por aquí Por la parte de la izquierda Y nada La pilla por aquí Fernandinho este Que ya sabéis que es el El tío este Que es icono mundial Vamos a ver que tal Paso por aquí Y veis que constantemente Me está metiendo la pierna ¿Sabes? Bueno Pilla un jugador Se tira en plan al suelo Porque le ha dado en plan Hacer una falta Y es que constantemente Está camino de jugador Y da al botón de hacer entradas Es que me tiene las piernas Machacadas O sea Es que Es un espectáculo Pero bueno Vamos a seguir haciendo Un poquito de presión Se habrá por aquí En plan Por la parte de la derecha Con Semedo Ya sabéis que Semedo Corre bastante Tiene Un montonazo de ritmo Y bueno Yo diría que De los laterales Que tienen más ritmo A nivel mundial Y nada Por lo menos en el juego Ya os digo que Al final Luego en la vea real Es otra cosa Ya sabéis que Al final De lateral derecho Como tal Está jugando Sergi Roberto En el Barça Que no es ni lateral derecho Como tal Sergi Roberto Pero es que al final El Barça no tiene a otro Y yo no sé Pues no fechan a otro A otro lateral derecho O sea Es que es como En plan Es una de las cosas Por ejemplo Que yo opino Que también ha sido Un asiento Por parte De la Manchester City Por ejemplo Que se le ha criticado Mucho el tema A Guardiola De que se ha gastado Tanta paz en defensa Pues que al final Los equipos Es como que Se gastan los millones En ficharse Buenos delanteros Como mucho En un portero Y luego a nivel De defensas O sea Como que no se gasta Mucho dinero Y al final también A nivel de defensas Es importante También tener buenos jugadores Pero bueno Metemos para aquí Otro gol 3-1 Y nada Ya no me está No tanto con las faltas O sea Sigue haciendo faltas Pero Pero ya Ya no me está Haciendo tantas entradas Y nada El tío se pica Y me tira del cable O sea Dejo como una Ya digo Que es muy guay O sea Muy guay La verdad Un graco O sea El típico faltón Que cuando nos salen Las cosas bien Ya A llorar O sea Me parece descomunal Pero no llevamos Ahí tres puntillos Que no está nada mal 3-1 Y vamos a ver que tal Pero bueno Os voy a enseñar Como siempre Lo del tema De los marcadores Ya sabéis que Cualquiera que tengáis Una play 4 Los podéis meter Ya sabéis que Los marcadores Bueno Ya sabéis que yo juego En play 4 Así que los marcadores Son de play 4 Así que nada Cualquiera que tengáis Una play 4 Lo podéis comprobar O metéis en títulos Los mejores del mundo En el histórico Y estoy en lo que sería La posición número 16 Como se ha puesto Lo que sería en el título Y nada Ya digo que el objetivo De esta serie Pues como digo Es ir subiendo A ver si conseguimos En plan Ser el número 1 Del mundo en títulos Y también Están Mantenernos Entradas en personas Que más títulos tienen Hasta que salga El FIFA 19 Que de momento Como digo Estamos en la posición Número 16 Y a priori Como digo Creo que no vamos a conseguir Mantener Entradas en personas Que más títulos tienen O sea nunca se sabe Pero bueno Vamos a ver que tal Ahí se me ha leccionado La casete Ya sabéis que he roto Como siempre Todos los jugadores Para que estén A tope de energía Estén como digo Con 99 de energía Y nada Y veremos a ver Y veremos a ver que tal Ya sabéis que Aparte de para que estén En plan a tope de energía Para que no Para que no se leccionen O sea Para que estén Siempre como digo En plan A tope No vamos a poner Por aquí A este Ahí Y a este No vamos a poner Por aquí Porque ya sabéis Que bellería Se nos había lesionado Y tal Pero bueno Lo vamos a dar Por aquí A listo Ya sabéis Que luego Del tema De las lesiones O sea El tema De derrotar Los jugadores Es para prevenir Las lesiones musculares Al final Si jugamos Me mete un entrador Que me revienta las piernas Pues al final Me revienta las piernas O sea Yo digo que no hay Una manera así De decir Venga Haces esto Y no se te lesiona A los jugadores Yo digo que al final Es como en la vida real O sea Al final Mirar Neymar Por ejemplo O sea Piso mal Y se ha lesionado No sé cuántos meses Y a lo mejor Le han metido No sé cuántas entradas En su vida Y no ha terminado lesionado Entonces Yo digo que al final También depende un poquillo De la suerte En el FIFA Ha pasado también Un poquillo igual Pero bueno Voy a darme un segundillo Veremos a ver Si nos busca Yo digo que el siguiente Es el último partido O sea El último partido Para ganar el título Ya sabes que se lo ganamos Nos llevamos un titulito Que nos va a venir Muy bien Yo digo que hay que ir Acercándonos al que está En la posición número 15 Y ir distanciándonos Del que está En la posición número 17 Que ayer como digo Nos adelantó Y le tuve que remontar O sea Me adelantó fuera de cámara O sea Al final Le conseguí Bueno O sea No me adelantó Me empató Y como tiene más puntos De temporada Pues le ponen por delante Así que hay que intentar Sacar unos cuantos títulos Pues yo digo que El que llevamos en plan Atrás El que está en En la posición de atrás Nos está metiendo En plan Presión Y que está en la posición De delante Pues igual Ganó un título O sea Antes tenía 147 A tener 148 Y yo digo que Al final Nosotros tenemos 144 títulos Y hay que intentar Como digo O sea Darle casa Y empezar A ir recordando Títulos Ya sabes Que no es la primera vez Que el tío Tiene un montonazo Eso de título Ya digo que Por ejemplo Hace nada O sea Estamos a 16 títulos De la siguiente posición Y nos pusimos en plan Ahí a recordar títulos Y al final Como digo Recortamos la distancia Así que el mundo Este me meten Con unos de conexión Vamos a fijarnos Porque Ya son varias veces Que me meten Con uno que tiene Dos de conexión Y no me estoy fijando Si es el mismo Pero bueno Veremos a ver que tal Ya sabéis Que es del Barça Ya sabéis Que ha habido Una polémica Espectacular Con todo el tema Del partido Que ya digo Que al final Bueno O sea Salía O sea Primero hay una liada Con el tema Con el tema Del partido este De al final La Copa del Rey O sea Hay una liada Aquí en España Que lo flipas O sea Llevan hablando Con el tema De la Copa del Rey Que menos mal Que ahora viene La semifinal De la Champions Porque O sea Cada día Una movida Ahora que Si una Una reportera De Barça Televisión Ha quitado una bandera De España Bueno Unas movidas Que están mezclando La política Del deporte De una manera Que no me gusta Pero bueno Aquí ya ves Que tiene una Premier Tiene a Sané Tiene a Gabriel Jesús Tiene a Fernandinho También Tiene Lo que sería En plan A Fermiño Bacanyoko Sánchez Y bueno No tiene No tiene No tiene mal equipo O sea A lo mejor El Rosa Ese que te regalan De FIFA Es el único Que no me termine De convencer Ya sabes Que las cosas Que regala El FIFA Al final Se agradece Porque otros años No te dan Esos jugadores Pero al final La que os digo O sea Es que es como Los sobres Que regalan De oro Y todo esto Es que Yo digo Que al final Es que No Yo no sé Vosotros Pero a mi No me ha tocado Una cosa En plan Chula En un sobre De estos Que regala El FIFA Ya os digo O sea De estos De Digamos De hacer Como misiones Secundarias O sea Que a mi No me ha tocado Nada O sea Ya digo Y en tema De squad battle Igual O sea Haberíamos Todo Toda la semana Lo que serían Los sobres De elite 3 En squad battle Y es que Yo no sé Pero no me dan No me dan Cosillas En plan Ahí Chula La verdad Un saludillo Ahí a Kevin Wonder Un saludillo Para ti O wonder Y nada Y vamos a ver Que tal Tenemos por ahí En plan Un pase largo Y vamos a ver Que tal El mundo De Leiderson Pues como digo Sabes que al final No está haciendo Unos partidos En plan normal O sea Que el testeo Como digo O sea Lo he testeado Ya fuera de cámara Varias veces Pero ya digo Que no No sé Vamos para aquí En plan Un gol 1-0 O sea Está bien Y os digo Que no es mal Un portero Que no están No están Siendo Partidos Muy normales Bueno No tenemos Para ahí Un gol El primero 1-0 Ya digo Al final O sea El Rosita Este que tiene En plan Que le han regalado Los de FIFA O sea Al final Lo tienen Defensa Ya digo Que al final También tiene Al Sánchez Este que es Buen defensa Pero tampoco Pensé Que la hostia De porque No me he fijado Exactamente A quien tiene Y tiene ahí A Burkini Este Que no tengo Ni idea De quien será Ya digo Que no sé Ni siquiera Si es Jura La Premier Como tal Pero no No me suena Pero para nada Su Ya digo Que al final Si es que Al final Es la que os digo Es que Si tiene Una Premier O sea Es que te puedes Poner un Bulldown Perfectamente Ahí Que no hay Ningún tipo De problema Te puedes Poner 20.000 Millones De jugadores Sabes Que son Mejores Que ese Portero Yo digo Que ahora Mundo de Portero Baratito O sea A estas Alturas Ya del Juego O sea Sabes Es simplemente Tener un Poquillo De interés Mirar ahí En plan Un Poquillo Lo que Sería Los Porteros Y te Puedes Pillar Porteros En plan Guay Barato Yo digo Que Ederson Ya sabéis Que por ejemplo Tiene varias Versiones De Ouro Que estarán Bastante Baratas Y Bulldown Por ejemplo Que no está Nada mal De portero El de Lancaster City También El Hart Por ejemplo Que es el Portero titular De De la De la Selección Inglesa O lo ha sido Un montonazo De tiempo Que juega En el West Ham Por ejemplo También está Bien O sea Es un Portero Medio Ya sabéis Que Por lo menos O Peter Che Por ejemplo Es que al Final Yo digo Que la Gente Por no Verse Vídeos Y No Jugar En plan En Condicen Yo digo Que a lo mejor Jugarán Para divertirse Yo en ese Entido Si que juego Más Para ganar Títulos Tal Y En ese Entido Me lo tomé Un poquito Más en serio Pero al final No sé O sea No creo Que a nadie En el mundo Le guste Perder O sea Que al final Yo creo Que todo el mundo Juga Para ganar O sea Al final Yo digo Que No creo Que haya Nadie En el mundo Que diga Tenta ganar Y Vamos O sea Y no sé En el juego O sea Yo no conozco a nadie Que juegue a un juego De play O de algo Y no quiera en plan Ganar O ser bueno En el juego Que estás jugando Ya os digo O sea O sea O mucho Que a lo mejor Luego no seas Un jugador profesional O no te valga Para nada Simplemente ya Para llegar Y decir Mira Sabes He ganado Ahí a un amigo Mío De tal Sabes Y ser el mejor De tus amigos De tal Yo digo Que eso Mucha gente Le da Bueno Así No Me tengo Es para En plan un tiro 2-0 Y nada Alexander C4CO O C0 Hola Y nada Kevin Yunder Y nada Que me pones por ahí Soy argentino Bueno Yo creo que Esto es un buen nombre A ver Me las apaño Yo digo Que tampoco Es que sea La hostia Pero bueno Me las apaño No sabes Que yo soy Yo soy De lo que será De España Y nada Si me preguntáis Que si soy Del Barça Ya os digo Que no soy Del Barça Hay mucha gente Que es de Argentina Con el tema De Messi Ya sabéis Que no soy Del Barça Ya sabéis Que soy De España De Madrid Y ya os digo Que olvidaros Que el Barça Sobre todo Con todo el tema De este político Ya os digo Que como O sea Están días Hablando De la final De la Copa del Rey Que es que Flipante Y por temas políticos Que es que Al final Es que salen políticos Sabes Hablando De lo del tema De lo del partido O sea Es que Yo por lo menos O sea Yo digo Que tengo 19 años Y entre nada Tengo los 20 O sea Concretamente Mañana voy a cumplir 20 años Y yo digo Que yo en mi vida He visto un partido Que se hable más De política Que de fútbol Y el final De la Copa del Rey Y Sevilla O sea Había una movida La verdad Flipante Con temas políticos Y es que Cada día Espero ya que Se haga de una Malita vez Los partidos De Champions Y se hable de otra cosa Pues hey Yo no sé Con estas En plan Los deportes Y te salen ahí Hablando políticos O sea Yo que sé Por ejemplo La presidenta De Cataluña Hablando ahí La presidenta De Barcelona O sea No sé O sea Yo digo que Hablando ahí Políticos O sea Al final Sabéis que aquí En España Está debido Por comunidades Autónomas ¿Sabes? Y cada comunidad Autónoma Digamos que tiene Como un gobernante ¿No? Y es que salen ahí Hablando políticos Que tengas comisionado Ahí ¿Qué tal? Y luego Hablando Representantes Del cuerpo técnico De Barcelona Que parece Un discurso político Que tengas comisionado Colegas Es que me importa Una mierda ¿Sabes? Sinceramente O sea Yo por lo menos Ya soy de esa parte De España Que ya el tema De Cataluña Ya es que me cansa O sea Yo digo que al final Alguno tendrá su opinión Tal Pero es que ya al final Es la que te digo Es que Ha habido mucha polémica Pues le han quitado signos políticos A los del Barça Pero es que al final Es la que te digo Y han dicho Es que Es atenta contra la libertad De expresión Y tal Pero yo era Como para decirle Colega Primero la libertad De expresión No ocupa todo Y luego es que La que te digo O sea Es que al final Te vas a expresar En un campo de fútbol Tío Es una cosa Es que te hubieran quitado La bandera del Barça Por ir en plan A ver un partido del Barça O sea Eso ya diría Es para llevarse las manos A la cabeza Pero es que Que vengas Como hacer ahí Como si fueras A un evento De estos políticos Tío Pues es que ya me va a ser Exagerado Y es que Le ha dado a lo del Barça Por expresarse ahí En el Camp Nou Y no me da Son muy políticos Ahora De fútbol No es que El problema que hay Es que al final Hay una mentira Como en todo O sea Al final Es que No tiene ni razón España Tiene razón Cataluña O sea Están metiendo mierda Y hay mucho tonto Y al final Tienen poca cultura Y le ponen cuatro cosas En la tele Y se las cree O sea Y al final Como digo Ahora Les ha metido En la cabeza A los catalanes Que se tienen que expresar En los estadios de fútbol Con todo el tema De la independencia Y todo el tema De este Y es que yo ya estoy cansado Sinceramente Yo ya opino Que Primero Se ha tratado mal El tema Pero por parte de todo Y es que al final En la que te digo Es que Le ha metido a los del Barça Por culpa del club Que a mí es Sobre todo Lo que yo no Admito Porque al final Cada uno Tendrá su opinión Con el tema ese De Cataluña Y tal Pero Y luego Lo de la libertad De expresión Y todo esto Pero al final Es que tú expreses Estomas políticos En un campo de fútbol Es que no me parece bien O sea Es que ya te lo digo yo Que yo por lo menos En eso Así que No digo que soy tajante Y estoy en contra Completamente Y luego sobre todo Es que Yo no lo he visto Nunca en mi vida Yo digo que Te vas a la liga A la Premier Y eso no lo ves Y es que luego Lo ves en la liga En la liga Santander Que ya digo que en España O sea Es que simplemente Por ejemplo En el resto de países Se juega la Copa de Francia Tal Aquí se juega la Copa del Rey Que es que te quedas como diciendo Es que es como si estuviéramos En la Edad Media ¿Sabes? O sea Es que No, no soy del Barça ¿No? Ya sabía yo que hicieron Argentinos Me lo ibas a preguntar No es que sea del Barça ¿Verdad que te digo? O sea Es que Yo considero que Es que Uno tiene que expresar El tema de los políticos En un campo de fútbol O sea Es que al final Ya os digo O sea No se está hablando Por ejemplo De gran partido Que ha hecho por ejemplo En plan El Barça ¿No? Que al final Ha metido 5-0 A un Sevilla Que Ha ganado No sé cuánto sueño El Europa League O sea Y es que al final Se está hablando De que A los aficionados Le he quitado Una bandera Estelada Que es como se llama La bandera Republicana De Cataluña ¿No? O sea Es que Es que diréis Y esa bandera De que Pues una bandera Que se inventó Hace siglos ¿Sabes? Que es que al final Ya digo Que es que la gente Al final Que se pone esa bandera Es como si ahora mismo Los tontos estos Que llevan una bandera Nace ahora En el siglo XXI ¿No? Que es como en plan Si tú no habías ni nacido Cuando estabas los nazis Con vida ¿No? O sea Que sabrás de eso ¿No? O sea Es que no me mola Yo digo que sobre todo No me mola O sea Por ejemplo Iniesta por ser Su última final ¿Sabes? O sea Con el Barça Si está hablando De unos temas Es que Yo opino que es como En plan A ver ¿Sabes? Es una final O sea A mí que me importa Que le hayan quitado Un aficionado Un símbolo político Que es muy bien hecho ¿Sabes? Porque al final Es como si tú Llevas una pistola A un colegio Pues te la van a quitar ¿No? O sea Pues ya está O sea Por ejemplo En América Se pueden llevar armas Pero a un colegio No Pues esto es igual No puedes llevar ahí En plan Cosas ahí ¿Sabes? O sea Yo por lo menos En mi opinión Pero bueno Y nada Kevin Wunder Muchas gracias por tomar El botón de seguir Y yo por lo menos En mi opinión Y se está montando Ahí una polémica Por ejemplo Ha salido Con lo del tema De Barça TV O sea Una reportera Que al final No podía Uno de los Aficionados Del Barça Lleva una bandera española O sea Una tontería O sea La llevaba en plan Colgada Que ni se veía En plan Ni se llevaba En plan El símbolo de España Ni nada Que luego encima Llevaba el símbolo Del Barça ¿Sabes? O sea Era El símbolo del Barça Puesto encima De la bandera española O sea Una tontería ¿Sabes? Y bueno Se lió una ¿Sabes? Que era Que es que el aficionado No podía salir en cámara Con la bandera No sé qué Bueno Que al final El aficionado Se tuvo que guardar La bandera En la camiseta ¿No? O sea Que Vamos La bandera En la mochila ¿No? O sea Y es que yo Sinceramente Es flipante Y era del Barça TV Que es la La televisión oficial Del Barça ¿No? O sea Este gajo Me dice Me una chorrada Es que al final Yo digo Que yo hasta Vería más normal O sea Dejar a la gente Con eso O sea No hacer tanta polémica Ya de quitar Por ejemplo En plan Es que Es como un niño pequeño O sea Cuanto Más banderas quiten Más banderas Va a llevar la gente Tío Pues deja ya El rollo ¿No? Y ya está O sea Deja a la gente Que lleve lo que quiera Y ya está Al final Como digo Hay otro Otras cosas peores Como el tema De los ultras Por ejemplo Esas cosas ¿No? Pero vamos Ya digo Que es flipante Vamos Y está toda La polémica Y luego también Se ha montado Una polémica Con el tema Del Sevilla Que bueno O sea Los aficionados Del Sevilla O sea Han perdido La final 5-0 Bueno Y una liada O sea Se han peleado Los 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 jugadores Con 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 Aficionados A uno Pelear No de pegarse Puños Sino de Insultarse Tal Y de Encararse Esas cosas Y una vez Que salió Ahí Ha habido Hasta Un Que yo ya Hay que decir Que hay gente Que se tiene Que aburrir En su vida Sinceramente O sea Tiene que ser Una cosa Que digo Madre mía Que desocupado Estará Ese hombre O sea Un aficionado Que ha presentado Una hoja De reclamaciones Al Sevilla Por la final O sea Por el 5-0 O sea Ha llegado Se ha ido En plan Están ahí Al estadio Donde tiene Las oficinas Ya ha presentado Una hoja De reclamaciones Con no sé Cuántas firmas Que también Habrá que ver O sea Porque ese hombre Estaría aburrido Pero los que han firmado También estaría Hay un rato De aburridos En plan Para que haya Consecuencias Hay al equipo Que expulsen Jugadores O sea Que te quedas Como diciendo Colega Que han perdido 5-0 Es una final Pero a ver O sea También pueden perder Alguna vez Y por goleada Y es que se ha creado Una cosa dramática Y ha dicho Que últimamente Está la gente Como que A 2x3 O sea Es como que Hay que crear Una movida O sea Toda la semana Yo vengo Servano Por ejemplo O sea Esta semana Es como que toca La movida De la final De la Copa del Rey Y es como que Se tiene que crear Como polémica Para vender la noticia La anterior semana Fue lo del tema De la Juventus Hace 3 semanas Fue lo del tema De la chilena De Cristiano Ronaldo Es como que siempre Tiene que haber una cosa Que tampoco es para tanto Y es como que Se tiene que crear Como un boom Se tiene que crear Una movida Y alrededor Y te quedas Como diciendo Si es que O sea No me parece Tampoco para tanto ¿No? He entendido La bandera Acá la gente Y a la bandera De la bandera De la La gente En sus escudos Si pero es que Aquí es que Hay una movida Hay una división Aquí en España Y tal Y no lo mismo No sé Como está La Argentina De vídeo Del país Pero aquí El problema No lleva La bandera De España Lleva la bandera De España Uno lleva La bandera De la estelada Y tal Hay una mezcla De banderas Que es una tontería Y es que Tampoco me va a parar De explicar Porque es que Conciigo que Al final El tema De las divisiones De la bandera Es que al final Me parece Una chorrada Pero chorrada Sinceramente O sea Que al final Es que no voy a explicar Lo que es una estelada Ni nada De eso Sinceramente Es que Sinceramente Es que Mejor ni que lo sepáis Porque es una chorrada O sea Pero vamos Y tanto Lo del tema De la bandera De España Y todas esas chorradas Yo digo que al final Es que No, Yo también En la que os digo O sea Preferiría Saber En un sentido Para quitar polémica Venga Te pone la bandera De Sevilla Y te pone la bandera De Del Barça Nos quitamos De problemas Si ya conoce Al mundial Lleva la bandera De España O la que sea Y ya está O sea Nos quitamos De polémica También la gente Que no sé También Porque tiene que llevar Una bandera Autonómica O un tal O sea Es que también Ya veo que es que Al final del fútbol También es que Lo de la copa del rey Ya veo que es un atraso Yo opino que al final Es una competición Que deberán De modificar Porque es que al final Ya veo que también Tener un rey O sea Es que A quien se lo cuentes Es que parece Que estamos En la época Medieval O sea Sinceramente Este es un partido Contra mí Y si Cuando seas un seguidor Activo Me estaría un partido Contigo Pues es que Ahora mismo No te tengo Ni agregado a la play No te tengo Agregado a la play Pues como digo No es un seguidor Activo O sea Que cuando te pases Frecuentemente Por mis streaming Tanto de tweets Como de Te pases por Mis vídeos de youtube Y te pases Por lo que será Por mi twitter Más o menos Con una regularidad Aceptable Pues como te digo Pues ya Solo está Agrego Ya sabéis que Los que queréis Que os agreguen Ya os digo Que os pido En plan eso Pero ya sabéis Que la lista De amigos De la play No es infinita O sea Ya sabéis que Que no puedes agregar A 20 millones de personas O sea Tiene un límite Y al final Me obliga En ese sentido En plan A seleccionar En plan Los seguidores O suscriptores Que tengo que tener Agregados Y al final Pues lo que selecciono Es los que sean Realmente más Más activos O sea Los que se pasan Más veces Por los streaming De tweets Los que me sigan También por twitter Los que me sigan También por Por tweets Estén suscritos Ahí al canal Pues sean participativos En el canal De youtube Por ejemplo De yo que sé De darme gusta Verse los vídeos Comentar Luego también Por tweets Digo por twitter Que den retweet Me gusta todo esto Pero ya sabéis Que eso lo premio Y al final Os agrego Pero bueno Dame un segundillo No me sacan ahí Una tarjeta amarilla A money Me parece la verdad Espectacular Pero bueno Poco a poco Que luego también Salía una Vamos que Ya veremos Con el tema De Doy del Bayern De Múnich O sea Con el tema Del árbitro Se conoce Que es de los mejores Árbitros del mundo El que va a arbitrar Hoy el partido Del Madrid Y Bayern De Múnich Así que Veremos a ver Que tal Pero ya verás Como va a haber Polémica Yo digo que Algo tienen que sacar O polémica Con el Europa O polémica Con las también Y si no Aldoro O sea Acordado de mis palabras Que esta semanita Tiene que haber polémica No digo O sea Porque ya se les ha Ya se les termina O sea Ya el tema De la polémica De la Copa del Rey Así que ya Tiene que haber Alguna polémica Al final Ahí me tienen que meter Un gol 5-1 O sea Que algo pasará Alguna movida Habrá En uno de los partidos Que de repente Habrá ahí un boom Y Toda la prensa De todo el mundo Estará ahí Y si no Ya lo veréis O sea O el Europa League O la Champions Y si no Ya lo veréis Pero bueno Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Si no hay un resultado En plan de que A lo mejor Yo que sé Llega el Bayern de Múnich Y meta un 6-0 Al Madrid O sea Pero alguna noticia De esas Tiene que haber Yo digo Y si no Ya lo veréis Y no Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión 5-1 Y vamos a ver Que tal Pero como digo Es un resultado Increíble Yo sigo Súper Aficiado Con el tema De la alergia Yo digo Que si me veis Es que voy en plan Cambiando la voz Ahí según Me va avanzando El streaming Es que voy cambiando La voz según Me va avanzando El streaming Porque es que estoy Ya digo Que madre mía O sea Es que Flipante O sea Estoy Que joder O sea No voy a la La mierda De la alergia Luego es que el remedio Ya digo Que es tomarme una pastilla Que da un sueño Que flipas Y es que ¿Sabes? O sea No me puedo permitir Sabes Dormir tanto Ya digo Que es que Yo soy de poco dormir Y es que si no No me cunde el tiempo Ya digo Que es que Pensar que yo Una vida muy ajetera Con el canal de Youtube Con el canal de Twitch Y todo Y es que No puedo tirarlo Mejor yo que sé Durmiendo 10 horas O 9 horas O 8 horas Yo digo Que yo con 7 horas Me vale Ya os digo Porque es que Si no No me cunde Pero bueno Ganamos otro título Y como digo Nos plantamos con 146 títulos Voy a enseñar Como siempre El tema de los marcadores Ya sabes que yo juego Lo que sea en Play 4 Así que cualquiera Que juegue en una Play 4 Lo puede comprobar Los que no Pues se tienen que fear De mi palabra Así que nada Os metéis en lo que sea En títulos Los mejores del mundo En el histórico Y estoy concretamente En la posición Número 16 del mundo Ahora le sacamos Dos títulos Al que está La posición Número 17 Y el objetivo Como comprenderéis Es ir a por el El que esté en la posición Número 15 Ya sabes que el objetivo De esta serie Es mantenerlo entre Estas 100 personajes Más títulos Tienen Y nada Y luego como podéis ver Estamos en el número 2 Del mundo de la semana Esto quiere decir Que solo este tío Ha ganado más títulos Que yo En lo que será En la semana Y todos los demás Han ganado menos O sea Como digo Yo juego en Play 4 Así que esto quiere decir Que estoy Vamos que soy Solo hay una persona En el mundo Que ya ha ganado Más títulos que yo Esta semana En Play 4 Así que bastante bien Y ya os digo Que a nivel mundial A nivel de En general En el histórico Ya sabéis Que estoy en la posición Número 16 Así que eso quiere decir Que solo hay 15 personas En el mundo Que ya han ganado Más títulos que yo En el FIFA O sea Como digo En Play 4 Así que está Bastante bien Ya digo Y el objetivo De esta serie Ya sabéis que Es intentar ser El número 1 Del mundo en título Y aguantar entre las 6 personas Que más títulos tienen Hasta que salga El FIFA 19 Que de mundo Como digo O sea Estamos aguantando Así que Veremos a ver A ver que tal Vamos a dar por aquí Al botón de listo Y de mundo Como digo Estamos aguantando Así que Habrá que ver A ver que tal Pero bueno Ya sabéis que Si ponéis por ahí Comentarios y tal La verdad Que ya sabéis Que os agradezco También que seáis Participativos Así que si queréis Poner ahí Preguntillas de De cosas La verdad Que ya sabéis Que os agradece Que ayudáis ahí A sacar temas De conversación Y a comentar Así que ya os digo Que si queréis Preguntar ahí En plan algo Si tenéis alguna Pregunta en plan De lo que sea O sea Hacia a mí Pues yo que sé De lo que se os ocurra En plan Que sean Como digo Temas relacionados Con el streaming O sea Yo que sé O sea Luego la gente Le pone Eso ahí Lo de hacer Preguntas Y te pregunta Yo que sé Cualquier otro tipo De cosas A lo mejor Personal De algún tipo Y ya os digo Que yo que sé Pues temas de fútbol Yo que sé A lo mejor Yo que sé Mira tengo este equipo Tal Te parece en plan Guay O me estoy haciendo Una liga italiana Te parece en plan Guay Me estás haciendo Una liga italiana O bueno O tú que te estás Haciendo la premier Que equipo Me recomendar Que lateral Me recomendaría Fichar Cosas así O sea Yo digo Todo eso Se agradece Porque al final Sabes Mola O sea Esto de hacer Este uno al final También es un poquillo Para interactuar Con vosotros O sea Al final Si no es como Si estuviera comentando Ya aquí el vídeo O sea De yo solito Para mí Al final Es como si Hablara solo O sea Yo digo Que lo de comentar O sea Al final Pensar que Es hablar solo O sea Prácticamente O sea Porque al final O sea Es como hablar Como vosotros Que me escucháis Pero al final Ya os digo Que vamos O sea Es como hablar Un poco solo Pero bueno Vamos a ver Que tal Vamos a poner Lo de siempre Y vamos a ver Que tal Le montó Algo La 3 Como digo Les ponemos Lo de quedarse atrás Y ver Vamos a ver Que tal Este uno al premio Y diréis ¿Tiene ya Obron este seguido? Si O sea O sea Obron este seguido O sea Lo tiene todo el mundo O sea Ya os digo Que al final Es una pasada O sea Lo regalaban O sea Yo concretamente Lo tengo también O sea O sea Lo tengo seguido Porque había una misión De no sé qué Lo que sería Bueno Una misión O sea Una misión secundaria De estas Que te dan sobres Y cosas Y había Una de estas Que te daban En plan A un ground De estos De versión De if Seguido Y nada Y se conoce Que lo tiene Todo el mundo Y es una pasada Y diréis Bueno ¿Qué opina De ground? Bueno Opino Que yo No lo ficharía O sea Centralmente O sea A ver Una cosa Es la vida real Y otra cosa Es el juego En el juego Como digo O sea Tiene un ritmo Que bueno O sea Para lo que es La premier O sea Sinceramente Os digo Que os podéis Fichar un mejor Delante O sea Y ground Yo digo Que tiene muy poco Ritmo O sea Que también Depende Del estilo De jugar Que tenga Cada uno A la hora De jugar En el FIFA Pero yo Por lo menos O sea Yo por ejemplo No lo ficharía Y a nivel De vida real Pues nada Ya sabes Que tienen ahí La peleita Con Morata Ground Ya sabes Que Morata Quiere ir al mundial Ya sabes Que ha estado De jiji Jaja Todo el año Y esto es como Como cuando estudias Y de repente Lo vas dejando Para el final Natura Al final Te toca estudiar En el verano Porque ha suspendido Todas Pues esto es igual Lo nuevo Le está pasando A Morata O sea Ha estado De cachorneo Con la novia Estuvo también Lesionado Pero ha estado De cachorneo Y no se puede Que tenemos ahí En plan A uno Atrás Sombrando En la nuca Pero como La verdad Que me ha desconcentrado El jugador Que tenemos En plan En la parte De atrás Pero uno Que no sé O sea La primera vez Que veo Que tenemos Ahí un jugador Detrás Yo no No sé O sea Me ha desconcentrado Y al final Hemos apuntado Mal al palo Pero no sé Por qué estaba No sé Por qué estaba Ese jugador Ahí atrás Pero bueno Lo que hay Ahora se me falla A lo mejor De la cámara Una cosa Súper extraña Pero bueno Es la que os digo O sea Ha estado De cachorneo Con la novia O sea Eso es que La novia Es una supermodel De estas italianas Ha estado ahí De cachorneo Y bueno Ha estado lesionado Y ahora Según no sé Que va a tener Un hijo Con Bueno Con la novia Que está engasado Que es su mujer Pero bueno Ha estado ahí De Monata Hasta Monata Todo el año De cachondeo Y ahora quiere ir En plan Con la selección En plan Española Ahí Al mundial ¿No? Ya ha tenido mala suerte Porque por ejemplo La selección española Nunca ha tenido Un buen delantero O sea Nunca Quitando ahí a Villa O sea Nunca Hemos tenido unos delanteros Increíbles Sabes que aquí Pues bueno O sea A nivel defensivo A nivel de portero A nivel de Sonocampistas Y tal Así que hemos tenido Muy buenos Pero a nivel de En plan extremos A nivel de Delanteros Y todo eso O sea A final Nueve Todo esto O sea Al final No hemos tenido Nunca muy buena calidad ¿No? Ahora sí que tenemos A Diego Costa Tal Pero bueno Nunca hemos tenido Unos delanteros Muy buenos ¿No? Y nada Y ahora de Realmente Porque como digo Está Diego Aspas Está Rodrigo Está un montón de jugadores Que lo están haciendo muy bien Y de repente Monata Se tiene que poner las pilas Y no se está poniendo las pilas Y dices ¿Cuál es tu opinión? Bueno Pues es la que te digo ¿Quieres ir al mundial? Haber hecho bien el trabajo Habertelo currado Y ya está Porque por ejemplo O sea Hubo mucha polémica Por ejemplo Con un vídeo Que subió con la novia Que la cogía en brazos Que tampoco es una cosa dramática Pero hombre Si estás lesionado de la espalda Se conoce que no estás jugando Con el Chelsea Porque estás lesionado de la espalda Pues hombre Pues coger a tu novia Que como mínimo digo yo Que pesará más de 10 kilos Pues hombre Pues es la que te digo yo Pues un poquillo de cachorneo La verdad que yo creo que sí O sea Y nada Y flipante Y luego por ejemplo Pues en la anterior convocatoria Sabéis que Cuando jugó España Por ejemplo Contra Argentina Y todo esto Y contra Alemania Que me parece que jugaron O sea Ya sabéis que He jugado a los partidos amistosos Morata no estuvo convocado Y diréis ¿Y qué hizo? Pues hombre Pues una persona lógica y normal Pues habría dicho Oye no me han convocado con la selección Pues lo que voy a hacer Oye Ponerme las pilas Aprovechar estas vacaciones Ahí para entrenar Ya que soy un deportista de élite O soy un deportista Mi trabajo es esto Pues oye Pues me voy a poner las pilas Me voy a aprovechar Para ponerme en forma Y para que me llamen Para la siguiente ¿No? Pues llegó Se fue ahí a Washington O a Nueva York No me acuerdo De que ciudad de Estados Unidos Se fue Ahí con la novia De vacaciones Diréis De verdad Sí Ahí A vivir la vida Ahí tal Pero luego quiere que le Le llamen para el mundial O sea que La verdad que yo lo flipo Es que lo flipo Luego se pilla unos jabreos ahí También Increíbles Pero bueno Es lo que hay Pero bueno De momento lo metemos Por aquí el primer gol Con Agüero Que es que Ya os digo Que es que está Chetaísimos O sea que Bueno No sé si es que me lo pilla Este fin de semana Los que estuvisteis en este Me lo visteis en directo Los que no Pues nada Ahí os jodéis Que lo habéis perdido Pero está el este Bien recibido Pero vamos no lo visteis en directo Así que no Ya sabéis que Tenéis que estar ahí Al loro de los directos Ya sabéis que Para estar al loro Pues ya sabéis que Que podéis Pintar en los corazones De arriba Deis ahí al botón de seguir Y os llegaría Una notificación A la vez que será streaming Y así no No os perdéis los stream De todas formas La gran mayoría Los suelo dejar resubidos Ya sabéis que El mínimo tenéis Un streaming resubido Todos los días O sea Tanto por YouTube Como por lo que sea Por Twitch Pero bueno La gran mayoría O sea hay algunos que Que os dejo resubido Otros que no O sea ya sabéis que Que al final No voy a dejar A lo mejor Los 7 o 8 que hago al día ¿No? Pues ya sabéis que Normalmente O sea Mínimo tenéis 3 al día Pues ya sabéis que Normalmente suelo hacer Uno de FIFA Por la mañana Otro a mediodía De Clash Royale Y luego otro En plan por la tarde De lo que sería De lo que sería De FIFA ¿No? O sea normalmente Es más o menos La cantidad de streaming Lo suelo subir Ya sabéis que también Depende del horario De mi trabajo Depende de varias cosas Pero normalmente Como mínimo Es los streaming Que suelo dejar Resubido Los streaming Que suelo hacer ¿No? O sea bueno Recibido Suelo dejar uno Pero hacer O sea como tal Suelo hacer En plan 3 al día Más o menos O sea ya sabéis que Entre la duración y tal Depende de varias cosas Pero bueno Más o menos Como digo O sea Suelo jugar Como mínimo Una hora y media A lo mejor A Clash Royale Los horitas En plan al FIFA Por la mañana Otra dos horitas Al FIFA Un minuto por la tarde Más o menos O sea más o menos Si es lo que suelo haber De streaming O sea Depende también del día Y tal Pero mucho menos Como mínimo Si lo podéis tener eso Así que nada Veremos a ver que tal Y con este tío Como digo Vamos a ver si le conseguimos ganar Tiene buenos jugadores O sea al final También tiene alzane este Y que al final Tiene alzane este De 82 Ya sabéis que yo tengo Al de 84 Que ya os digo Que es que al final O sea alzane de 84 Está más o menos barato O sea Podemos los fichas a la gente Y al final El por Dios Se ha conseguido librar Y no veas O sea Es muy metido ahí Un tiro Se ha hecho ahí Una buena parada Y se ha conseguido En plan Al final Librar ahí El portero Y la verdad Que bueno O sea Bastante bien Y tengo también Por aquí a William Que William Es un gran crack Y al final Cuando se ha conseguido Un gran gol Y lo ha hecho Al final Lo ha hecho al final Bien Bueno 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 No sé Me puede solucionar Esto Pues a ver Dejadme un tío Que lea el comentario Pues es que Al final No entiendo Fermi no me imagino Que sea Fermiño O sea Que la obra se ha escrito Me imagino mal O sea Digo yo Mejor Fermiño O algo de ese O sea Es que a ver Fermiño Yo si lo ficharía Lo ficharía De MCO O sea De delantero A mi Fermiño No me termina de molar Ya os digo De tal forma Fermiño Es lento O sea Ya os digo Que al final De ritmo O sea Por ejemplo Yo no tengo A Kevin Y a Bruin O lo que será Roberto Fermiño En el equipo Pues no me gusta El ritmo Ya os digo Que por ejemplo Está Lallar Tal Si yo tuviera Un Este Un Roberto Fermiño Me lo pondría De MCO Pues ya os digo De delanteros O sea Hay delanteros Muy rápidos Y a Agüero Al final Delantero O sea Eso ya Es Lo de Agüero O sea No he entendido bien La pregunta Pero creo que Quieres cambiar A Agüero O a Roberto Fermiño De MCO Yo Por lo menos Mi recomendación Sería que Roberto Fermiño Si lo tienes En el equipo Que sea de MCO Pues yo por ejemplo Tengo un Silva Que no tiene tampoco Un ritmo espectacular Lo tengo ahí de MCO Y me va que flipas O sea Lo que si te digo Es que yo por ejemplo Ya ves que tengo A Kevin De Bruyne A Agüero En el equipo De delanteros Y es que va que flipas O sea Que ya te lo digo Que por lo menos Roberto Fermiño De MCO Y luego aparte Es que también Ya sabéis Que si tienes A lo mejor Un Salah O alguna cosilla En plan De relación En el equipo Pues ya os digo Que te da Luego buena Química Y tal O sea Que yo creo Que es la mejor Posición Ya os digo Esperamos Ya os digo Que Ya No Y a Roberto Y a Aigo Lo tengo Aigo Aji Es que Aji No se quien Aji Lo tengo De MCO Y a Roberto De C Pues a Roberto Fermiño Ya te digo Yo A ver Siempre depende Del equipo Que tenga Porque al final Ya os digo Que depende De varios factores Y como quieras Evolucionar El equipo Y tal Pero yo A Roberto Fermiño Ya os digo Que donde veo Que lo saca Más rentabilidad Yo digo Que yo concretamente No es un jugador Que tenga Pero yo Por lo menos La gente Que veo Que tal Así Ya a nivel De E-Sport Y a nivel De competitivo Y a nivel De gente Que sabe Mucho más Que yo Yo le veo Que juegan Con él De MCO O sea Sinceramente O sea No le veo Que jueguen En plan De delantero Pero No se exactamente Aji Este Quien será O sea No se si te habrás Confundido Ahí Y no se Llaman así El jugador Pero no Te sé De ese No se De ese De Prambo Yo Roberto Fermiño Como te digo De delantero Me lo confía Aparte que Luego La mayoría De la gente Que O sea Yo digo Que lo tenéis Que ver Vosotros En los stream O sea Por ejemplo A la gente Con la que nos Enfrentamos Si tiene Un Roberto Fermiño Por lo menos Pone que El 80% Lo tienen De MCO Luego también Depende del equipo Porque al final También depende De los delanteros Que tengas En el equipo De los otros MCO Que tengas De si te va A dar Química También Depende De la estructura Con la que juegues De tu estilo De jugar O sea Al final También Lo tenéis Que ir viendo Vosotros también Pero Yo digo Que al final Mucha gente Me dice Bueno Es que Yo me pongo Un sala De extremo Y no me va Tan bien O me pongo Tal portero Que dices Tú que va Muy bien Y a mí No me va Tan bien O sea Siempre Depende También Del resto De jugadores Ya sabes Que al final El fútbol Son 8 jugadores Ya sabes Que en el FIFA Depende mucho La química También Y es un factor Importante Luego Cosas como La formación Las instrucciones Que le das A los jugadores Ya sabéis También Que por ejemplo La principia me pongo El cambiar de banda La posesión Y todo esto Y también Es importante Para mejor Otro jugador Pues por ejemplo Con fuera de juego Pues a lo mejor Te interesa Sabes Tener Yo que sé Otra cosa O sea Que al final También como digo Depende Depende De muchos factores Pero sobre todo Como digo Roberto Fermiño Está muy bien Ahí en el centro Del campo Porque Te va a dar Mucha química Porque al final Es brasileño Y al final Como digo O sea Te puedes poner Por ejemplo Un Gabriel Jesús De delantero Luego como digo Coutinho También Que te la A ver si no sale Liverpool Por ejemplo Que está De Que de Que de 86 Que está también Bien Y luego al final Siempre en el centro De campo Como digo O sea Siempre Es interesante Porque hay Muchos brasileños En plan bueno De De otras ligas Y Está guay Yo digo que al final No está mal No está mal Al terminar Por ahí Yo digo que al final Brasil es una nacionalidad Que tienen Tienen unos jugadores Eh Aquí el icono El rumano Es que el icono Ya digo que al final Vosotros Pensad que hay Muchos iconos mundiales Que yo al final Como digo O sea Mañana cumplo 20 años ¿Sabes? Que a lo mejor Hay iconos mundiales Que Que son buenísimos ¿Sabes? Y yo no he visto Ni jugar ¿Sabes? Esperamos Si es un icono mundial Pues no sé O sea No sé Que no No te sabría No te sabría decir A mi imagen Icono No Me suena O sea A lo mejor Para la cara Sí que Sí que le conozco Porque ya digo Que el icono mundial Es de MSO Sí De todas formas Como te digo No sé O sea Tampoco Sabía No yo Ya digo Que tampoco Tampoco Lo sé Ya digo Que yo el icono mundial O sea A ver Maradona Pelé Ronaldinho ¿Sabes? Esta gente O sea Luego había uno de los porteros Que al final Sí que he visto El portero este De la gorrita Ya sé quién es Ese icono mundial Que siempre me decía Guau Es que es muy importante El portero ese de blanco y negro Y la verdad que es un mega crack O sea Es Jugó en el mundial de Chile Porque aquí en España Está habiendo como una especie de serie De estas deportivas Que nos están poniendo en plan aquí Cada semana Lo que sea En plan los mundiales O sea Que ha habido O sea Creo que iban por el de Chile Que hubo un terremoto No sé qué movida Que hace milenios Del mundial Pero la verdad que me lo vi Y estuvo en plan Guay Y uno de los jugadores Era ese Que cuando le vi con la gorrita Dije Hostia De que me suena este tío Dijo Hostia Del FIFA Sabes El portero ese Y luego cuando le vi con el nombre Dije Hostia Si un porterazo La verdad O sea La verdad Y jugó Imagino que haría más cosas En su carrera Pero la verdad Que se marcó ahí Un muy buen mundial Y nada La verdad Que guay La verdad No sé por lo que comentaba esto Pero vamos O sea Me chocó Porque dijo Hostias O sea Si que es viejo O sea Le ves ahí con la tarjeta En blanco y negro Y dices este Sabes O sea Desde luego De mi época No es Y claro No era de mi época O sea Creo que el mundial de Chile Fue en 1962 O sea Vosotros pensar Que yo como tal He nacido en el 98 En el 98 Tenía cero años O sea Que tú imagínate En el 1962 O sea Sabes dónde estaría yo O sea Que imagínate O sea Que no sé Ya veo que hay iconos mundiales aquí Y no tengo No tengo ni idea de ellos Pero bueno No sé cómo digo Depende de varias cosas O sea Si tienes así Con un mundial Y te va bien Siempre puedes ponerte A Roberto Fermiño De jugador suplente De MSO O sea Pero vamos Que no sé Yo digo que De todas formas Si tienes un iconos mundial Tendrás ahí En plan Un equipo más que no Que con buena química Y con buenas opciones Yo digo que Siempre se tiene que ver La estructura y tal Siempre tienes que ver A lo mejor Si te convenza Tener ahí A Roberto Fermiño Porque te da A lo mejor química Con Con otros jugadores Que tiene el de Liverpool Pero digo que Por ejemplo Yo en mi caso Por ejemplo Lo tengo a Sané A Silva de MSO Y a Estelín De medio centro derecho Tengo por ahí Como tres jugadores Ahí que me va muy bien De química Luego a nivel De defensa Pues al final Tengo ahí Que sea Pelicuota David Luiz Y de medio centro defensivo Tengo ahí a Cante O sea que ahí también Me da muy buena química O sea No sé Ya digo que también depende Y luego de lateral También tengo ahí A Walker O sea que digamos Que tengo Como hay unas estructuras Ahí verdes Ahí guays O sea Al final Yo digo Y de jugadores En blanchetados Que luego también Eso suma Pues ya os digo Una de las cosas Que siempre os digo O sea al final Lo del tema De la química La gente es como que Se para Haciendo química Y hay que seguir Mejorando la química Del equipo O sea no te pueden poner Nunca 101 Pues siempre hay que Intentar tener Por las mínimas Líneas rojas posibles O sea no tener ninguna Intentar tener Cuantas más líneas verdes Posibles Y todo eso Como digo Luego parece que no Pero todo eso Marca la diferencia En los partidos Ya digo Bueno Tengo otro tiro 5-1 Y de momento Bastante guay Ya digo Le estamos metiendo ahí Unos cuantos goles Y veremos a ver que tal Pero bueno Oiga a poco No sé O sea de momento Yo creo que Silva Lo está haciendo también Muy bien Agüero O sea O sea Nos está saliendo Super rentable Yo recuerdo Que es el agüero De 89 Sabes que es que Todavía tiene mejores versiones Y tal O sea que Yo digo que exactamente No es ni el agüero En plan más top O sea que Que veremos de aquí En plan a un futuro Yo digo que al final Salad Empezamos por la tontería Con un salad de oro No fuimos en plan Fistarnos en plan Mejores salad Y mirar ahora La versión de 91 Que tenemos O sea al final Eh Están las otras versiones De CBC No la de 93 Y la de 98 Pero vamos que ya veremos Ya os digo que Que nunca se sabe Que de aquí a un futuro Le pueden sacar Mejores versiones De alguno Nunca Nunca se sabe Está claro Que no me la voy a hacer O sea La de salad de 98 Así que a lo mejor Habría que plantear Solo de la celda Es que han dejado Muy poco tiempo Y me lo han pillado Con muy poca pasta Entonces al final Yo digo que es que No me la puedo hacer Como tal Ya sabéis que bueno Si fuera un youtuber En plan Y ver Más famoso Un tío que tuviera En el stream No hay miles de personas Y tuviera una zona Sin esa increíble Pues nada Pues nos cogíamos En una tarde Nos abrimos ahí Unos cuantos sobres Nos cogíamos ahí Unos cuantos jugadores Los vendíamos Nos hacíamos ahí Con unas cuantas moneditas Y nos poníamos A hacer En un vídeo Lo de Lo del salad Este en SBC O sea Es lo que hay Pero bueno Voy a enseñar Como siempre Lo del tema De los títulos Y nada Como os digo O sea Ya sabéis que yo juego Lo que será en Play 4 Así que El que juega en Play 4 Lo puede comprobar En su caso A los que no se tendrán Que fiar de mi palabra O de lo que vean Y nada Como os digo O metéis en títulos Los 100 mejores del mundo En el histórico Y estoy en lo que será La posición número 16 Como se han puesto en el título Ya sabéis que estamos intentando Llegar a ser el número 1 Del mundo en títulos Y aguantar En lo que serían De las 100 personas Que más títulos tienen De lo que sería De este FIFA De momento Lo estamos consiguiendo Ya os digo que estoy El 16 del mundo en títulos Pero el objetivo Es aguantar Hasta que salga El FIFA 19 Entre estas 100 personas Y intentar Como os digo Ir subiendo poco a poco A ver si conseguimos Ser el número 1 Del mundo en títulos El mundo no está nada mal Ya os digo Estar el 16 del mundo O sea Está guay Ya os digo Porque aparte Juguemos a otro juego Ya sabéis que trabajo Y cosas de estas Ya os digo Y también entreno Que hago más cosas Aparte que jugar Al FIFA Y dentro del FIFA Yo digo que también juego Juego a Pate O sea Al final como os digo Está guay Porque tampoco O sea Dedico tiempo O sea Tampoco Voy a ir aquí De juego poco Pero vamos Que yo digo Que está guay Porque otra gente Que dedicara 100% de su tiempo La verdad que Lo tienen que hacer bien Así que nada Le voy a dar por aquí Al botón de listo Y dame un segundillo Porque es que estoy Con el tema de la aleje Estoy hecho polvo La verdad O sea Me pican los ojos En la nariz Y es que estoy reventadísimo Pero bueno Dame un segundillo Gracias por ver el video Pues hombre Yo lo que cambiaría En tu equipo Que me leí ahí Al comentario Es lo de Lo de Kevin De Bruyne O sea Juega con Roberto Fermiño Y Kevin De Bruyne O sea Es Yo cambiaría O me cambia A Roberto Fermiño O me cambia A Kevin De Bruyne O sea Por alguien Que tuviera más velocidad Sinceramente Luego Courtois Yo lo he estado probando No me teme De convencer mucho Al portero Ya os digo O sea Yo me pondría ahí Un De Gea O lo que sea En plan Un Ederson Y bueno Y por lo demás Pues nada Pues a Pelicuota Que hay mejores versiones Igual que hay mejores versiones Pero bueno En general Tienes un equipo De este tal Y bueno Canté igual Que tiene mejores versiones Y aún como os digo O sea Yo tengo ahí Al Alberto Moreno Ese que Que no está mal Pero tiene menos velocidad Pero bueno No está No está No está mal Así que nada MSEO Que me recomiendas Que sea bueno Bonito Y barato Bueno Bonito Y barato No sé MSEO brasileño Pues es la que te digo O sea Un Roberto Fermiño Por ejemplo El otro El de Manchester City Este No me acuerdo Como se llama No me acuerdo Como se llama El de Manchester City Este de 80 y pico Y no sé O sea A ver No sé Así Qué más O sea No sé Pero vamos Sobre todo Roberto Fermiño O sea El Menseo brasileño Es el que Al mismo deber está Ahora mismo mejor Y no sé Yo me ficharé A ese Y bueno Y luego el resto de comentarios Pues ya sabéis Que los intentaré Ir leyendo poco a poco Y ya sabéis Que bueno Ya sabéis que los comentarios Pues los intento ir leyendo Cada vez que sale la pelota En plan fuera Es bueno Leo lo que sería En plan los comentarios Y en esa vez que Lo voy leyendo en plan Ahí en cuanto puedo Bueno Ya odio que de MCO brasileño Roberto Fermiño Que no está nada mal No, no sé Que nada Sí que da igual Que ya os digo Que es que al final Eso de que me exige Que haga en plan Que me ponga 11 jugadores Y luego Los son de Los son de Jugadores de la otra Escuadra Es que no es así O sea Es que derrota Los jugadores No es que tenga Un MC titular Que sean X jugadores Y luego un MC suplente Que sea X jugadores Ya odio que van rotando Depende también De si se lesionen Y tal Ya odio que al final A mi modo de ver O sea Tampoco tardan muy mucho Son 2 segundos Ya odio que no hay No hay problema Ya odio que Es que no es que sean así O sea Ahora uno por ejemplo Hemos tenido a la caseta Lesionado Y que pasa Se te lesiona la caseta Y que haces O sea Tienes que Que cambiar Ya odio que al final Tampoco tardamos mucho O sea Son 2 segundos Al final lo que tardamos En cambiar O sea Tengo todo en plan ahí Bien colocadito Para cambiarlo En plan rápido Y tardamos 2 segundos Entre partido y partido Para cambiar los jugadores Y no creo tampoco Que sea una cosa ahí Que tardemos un montonazo Así que Yo creo que tampoco Pasa nada Pero bueno De momento Vamos a ver que tal Y hay que intentar Como digo Ganar Ya sabes que Que bueno Vamos a hacer lo que Vamos a hacer lo que podamos Y vamos a ver Como digo Si conseguimos en plan Ganar otro titulito más Que nos va a venir muy bien Os recuerdo que por ejemplo Entre otras cosas Estamos el 2 del mundo En la semana O sea En el 2 de la semana Esto quiere decir que Si ahora hay una persona Esta semana En el mundo Que ha ganado más títulos Que yo en FIFA O sea No está mal O sea Yo digo que No está mal O sea Nos saca un montonazo El primero de esta semana Porque al final Yo tengo 9 de título Y de que esta Primero de esta semana Tiene 20 O sea Que nos dobla Y nos saca más del doble O sea Que Hay que decir Que bueno Que nos mete un poco Ahí la paliza Pero bueno No está mal Yo digo que Que está guay Y luego en el En el mes Estamos en el puesto Número 11 Una cosa así O sea Que está guay Yo digo que es un número Bastante aceptable Así que Nada Yo digo que guay Ya sabes que Poco a poco Pues al final Parece que no Yo digo que poco a poco Vamos ganando títulos Y parece que no Vamos metiendo ahí la cabeza En plan En los top Y cuando te quieres dar cuenta Estás ahí ya En los puestos ahí De arriba O sea bueno Luego también ya sabes Que todo el tema este de las monedas Pues al final Te viene bien para fichar En plan jugadores Y luego también Tener un equipo estetado Esto es como la vida real O sea al final Quien tiene los mejores jugadores Es el que Es el que tiene más probabilidad De ganar el partido Y que al final Lo tiene más fácil Y bueno Ya sabes que Yo no sé Si que he invertido dinero O sea He invertido 100 euros En En lo que sería En sobres Tenéis los Streaming De abriendo sobres Recibidos al canal Y luego todo lo demás Como os digo Ha sido en plan Efectando jugadores Ya sabes que al final Pues oye Tengo 144 títulos Pues como comprenderéis O sea Por cada título Nos han dado Una pasta Más luego los partidos Que he tenido que ganar Tal O sea que al final Como digo Poco a poco Hemos sido efectos Nuevo jugadores Y ya ves que Es un equipo en plan Bastante potente Bueno Que no me sabe que tal Y nada Como digo O sea También tiene muchas mejoras O sea Al final ya digo Que por ejemplo El otro chaval Por ejemplo Le pasa un poco lo que a mi Por ejemplo O sea Tiene también el Valker Este de 84 Yo como digo También Lo tengo Pero ya sabes Que quiero a ver Si me puedo fichar El de 86 Con para aquí 1-0 Bueno El Valker De 86 Pero de carta negra Ya sabes que El Valker Lo han sacado De defensa central Pues yo me quiero Pillar la carta negra Y me lo quiero Pillar de lateral De hecho Por ejemplo Pues también me pasa Como Como el chaval Esto O sea Lo de Kanté Por ejemplo Yo también tengo El Kanté de 88 Y también me quiero ir Haciendo con mejores versiones Fija Al final ya digo Que bueno Que más o menos O sea Los que se están haciendo La premia Más o menos O sea Quitando lo del Econo Mundial Y tal Pero más o menos O sea Tiene un equipo así Que tal O sea Yo por ejemplo O sea Chaval Por ejemplo Él optaba más A lo mejor Por la calidad de tiro Que por la Que por la velocidad ¿No? Yo soy por ejemplo Un poquito más de velocidad No tengo un juego Que por el 2-0 Y por ejemplo Yo no tengo A Roberto Fermiño Que viene el Rui ¿No? O sea Hay otra gente Tiene a Roberto Fermiño Tiene siempre velocidad Yo veo que yo por ejemplo O sea No tendría nunca En el equipo A Harry Kane Kevin Negrin Y Fermiño Jugando a la misma vez ¿No? Así que No se hace por aquí Un penalti Pues como que resta Mucha velocidad Y la Premier Sobre todo Que tiene unos Unos laterales Tan buenos Con tanto ritmo Y unos medios centros Tan buenos Con tanta velocidad Pues como digo Si que por esa zona central En plan medios centros Defensivos Medios centros Ofensivos Delanteros Así que a lo mejor Tener jugadores Que no tengan tanta velocidad Pues bueno O sea No está mal ¿Te lo vamos a tirar Por el otro lado? Sí Por aquí te lo vamos a tirar Vale Ahora me haces así Con el dedito La próxima vez También es el dedito De la nariz O va a ver tú El dedito ¿O dónde te va a salir? Una vez gilipollas Haciendo ahí Lo de Es que esa gente Ya digo Que eso son tonterías Que es como en plan A ver ¿Para qué haces eso En un penalti En vez de llegar Y decir Oye colega Me voy a centrar Que este tío Me va a tirar un penalti Voy 2-0 en el partido Y se me va a liar O sea Se me mete otro gol Que ya me planto con 3-0 O sea En vez de decir Oye Me va a centrar tío Se pone a hacer ahí Con el dedito Me va a tirar por ahí Pues toma Por el otro lado Sabes Que ni la ha solido O sea Que vamos O sea Flipante Es que Ya odio que la gente Al final Luego se pican Cuando pierden ¿No? Pero es como en plan A ver O sea Haciendo esas tonterías En los penaltis Tío O sea Flipante También O sea Por una parte Ya sabes Que los penaltis También tiene su rollo De concentrar al rival Y todo esto O sea Que también En ese sentido También Lo puede hacer En plan Para que la lie ¿No? Y tal Ya te digo yo Que a mejor pararme Los penaltis No Pero tirarlo Ya te digo yo Que soy super fiable O sea Pocos penaltis Fallos O sea Por lo menos De cada 10 penaltis Que tiro Mínimo 9 ¿Sabes? Los marcos Y luego el décimo O sea Por lo menos Va entre los 3 palos Y a lo mejor Se la para el portero Y daba al palo O alguna cosa así Esperamos Esperamos a menos Es así O sea Que no Y a lo mejor Hasta más ¿No? O sea A lo mejor El 99,9% ¿No? Por poner ahí Un número Y diréis Que flipado Hombre No sé exactamente En cuanto a estar Al porcentaje De penaltis Que he acertado Pero como ya Tío Que más del 50% O sea Seguro Que 100 por 100 Seguro Que Que se ha sido La verdad Y luego Sobre todo Como digo Y no sé No sé No sé No sé Se las paran Se las paran Ya os digo O sea Ya sabéis Que luego A lo mejor Hay otras semanas Que le da a la gente Por tirarse Todo el rato Por el lado De la izquierda Y todo el rato Pues como digo O sea Se le dan por el lado De la izquierda Y hay que cambiar De sitio Y tirarlo por el lado De la derecha Ya sabéis Que bueno O sea Solo depende Luego hay semanas En plan Que se suelen tirar Por todos los lados Que esas son las semanas Peores Pues nunca sabes Por donde te va a salir El tío Ya que te da La superajusta Al palo Y bueno Es lo que hay Y vamos a ver El punto Viene el remate De cabeza Y nada Quitan ahí El final De esta parte Y estoy de la alergia Que madre mía Me cargaba la primavera Lo digo de verdad Y dejaba solo el verano O sea Porque joder Pero bueno Un segundillo Nada Y mosca Mosca 17 17 Muchas gracias Por los malos botones Seguir Y nada Y veremos A ver que tal Y nada Y como digo O sea Vamos a jugar La siguiente parte Y nada Y ya tener que ir Chapando por aquí El streaming Pues ya os digo Que ya sabéis Que me tengo que pirar a comer Porque luego Tengo que hacer El directo de Clash Royale Que también os digo Los que veáis En plan FIFA Y veáis también Clash Royale No os aseguro Que hoy podamos empezar El directo A la misma hora de siempre Porque ya sabéis Que esta no hay Con el tema De la actualización Y ya sabéis Cuando hay actualizaciones En los juegos Que chapa los servidores Entonces yo al final Puedo streamear algo Si están los servidores En plan Activos Y están cerrados Pues como pasa En FIFA O sea Hay veces Que mete una actualización Cierra los servidores Y si no se puede jugar No se puede jugar Y si no se puede jugar No puedo hacer streaming Así que No os aseguro Que podamos hacer el streaming A la misma hora de siempre O tal Porque ya sabéis Que está dando bastantes problemas Se están bugueando Bastantes cosas En la actualización Que ya sabéis Que entre otras cosas O sea La actualización Era ayer O sea Y os la van a meter hoy Porque ha salido En plan mal la actualización Así que Veremos a ver que tal Ya sabéis Que cuando nos tocan algo Ya sea el juego que sea O sea Sistemas operativos O lo que sea Ya sabéis Que siempre Actualizan para peor Y hasta que rectifica La actualización Flipa Ya sabéis Que bueno Dudo mucho O sea Hay pocos juegos Que les vea yo Que meta una actualización De primera Y vayan bien Ya veo que normalmente Suele dar problemas Los servidores O suele haber Siempre algún problema O sea Para meter una actualización También perfecta Pues está O sea Que siempre tienen que modificarla Así que No os aseguro como tal El que El que pueda ser Steam Noir A la hora de siempre De todas formas Como digo O sea Ya sabéis Botón de seguir Ese corazoncito De arriba Y Nada Yo llego a una notificación Cada vez que haga streaming Y ya sabéis que Que hay que estar ahí Al logro de las notificaciones Pero bueno Ya sabéis que Que intentaré Hacer lo que pueda Yo digo que al final Sabéis ya Ya O sea Yo puedo poner de mi parte Para estar ahí a la hora Y Y Estar aquí todos los días En plan ahí Haciendo streaming Sabéis Y eso Pero ya os digo que Al final Conoción de otras cosas En plan ahí Adversas Que no dependen de mí Yo ya Puedo poner de mi parte Pero No puedo ir en plan A hacer la actualización Yo Y Que lo tengáis a la hora Porque vamos Si pudiera Ya os digo yo Que lo haría Y seguro que lo haría mejor Que los programadores Porque ya digo Que alguna vez Es para hacer peor En plan Ya digo que hay que Actualizaciones En los juegos Que para hacer la peor Es que había que practicar Ya os digo Pero bueno No saben que tal Simplemente hay un pequeño aviso Y un pequeño inciso Y nada Y veremos a ver que tal El momento 3-0 O sea El partidito Como digo O sea Nos vamos a llevar aquí Una goleada ahí guay Y veremos a ver que tal Pero bueno El momento Él tiene un equipo ahí De la liga italiana Y con el Sarawo y tal Que es de los mejores jugadores De la liga italiana El Sarawo y eso O sea A mí me encanta Por lo menos O sea Al final De mejores jugadores De la liga italiana Pues al final Di Bala Está claro que Es un chaval Que tiene un montonazo de futuro Y veremos a ver que tal Pero vamos De los imprimos de la crack Que yo digo El Di Bala ese Que ya veremos O sea Se habla de que Le quieren fichar Al Atlético de Madrid Que yo opino Que el Atlético de Madrid Se ha flipado un poquillo ¿No? Es como un plan O sea No puedes conservar a Griezmann Y te quieres fichar ahí Un Di Bala Que cuesta una pastita ¿No? O sea Que sabes Opino que ya veremos O sea No va a ser aquí los cambios Pero ya os digo Que el Atlético de Madrid Ya veremos O sea Yo por ejemplo Es una de las teorías ¿No? Que siempre hay gente Que me pregunta Y dice ¿Y qué cambios crees Que va a haber en los equipos Tal? ¿Qué jugador se cree que ve? ¿Qué jugador crees Que ¿Qué jugador crees Que se va a ir a un equipo A otro? Yo opino Que ya veremos Con Di Bala ¿No? Porque al final Di Bala yo digo Que la Juve está muy bien Y opino que vamos Si sale Se acostará una pasta Yo digo Pero habrá que ver También se está hablando Por ejemplo De que Sala Puesta 121 millones Que Que Se lo van a vender A Madrid Por ese precio O sea Opino que ni de coña Porque si no Mirad O sea Simplemente Vosentos pensar ¿Cómo va a costar? Sala Por ejemplo 121 millones Que Por eso digo Que alguna vez A la prensa Es que también pone Que es la mentira O sea Vosentos pensar Coutinho O sea Los goles que mentir A Coutinho Y lo bueno que era O sea Y ha costado 200 millones Al Barça O sea Sala Que está ahí Compitiendo con la bota de oro Y lo está haciendo Que flipas O sea ¿Cómo creéis Que va a costar 121 millones? Yo digo Que costará 200 millones Y de ahí para arriba Es un impermeda Crack Que ya os digo Que vamos Flipante Yo digo que finalmente Un montón de goles Y es que Vamos O sea Yo digo que va a pelear Ahí Y ya veremos El balón de oro Y todo esto Yo digo que Habrá que ver Yo digo Porque este Ya sabes que Nuevamente se están repartiendo Entre Messi Y Cristiano Y tal Pero yo digo Que habrá que ver Yo digo que al final Messi O sea Es el único Que tiene más opciones De hacer lo mejor En el mundial Porque sabes Que este año Que hay mundial Al final Va a ser muy importante El tema del mundial Para el balón de oro Y al final Cristiano va con Portugal Que tampoco es una selección Invermeda Y lo que sería En plan Messi Está con Argentina Que Argentina Pues está de aquella manera La selección últimamente Y lo que sería En plan Afinados a la Egipto O sea O sea O sea No es como A mejor si hubiera un jugador Que estuviera en Alemania O sea Por ejemplo Harry Kane Con la Inglaterra Que si tiene ahí Más opciones Pero ya veremos Pero vamos El tema del balón de oro Ya digo que Veremos Pero luego también Es que está el Harry Kane Este sabes Que también lo está haciendo muy bien O sea que Ya no está tan claro Que lo vaya a ganar Messi o Cristiano Ya digamos Que hay unos jugadores Que se Que sí que está Y luego Griezmann Que también está por ahí James O sea Yo digo que hay muchos jugadores Que están por ahí Sabes Que lo están haciendo muy bien Y ya Digamos que cada vez Se le va notando más la edad Tanto a Cristiano Como a Messi Y ya veis como que cada vez Sabes Se va Se va Cortando la distancia Y ya no es tan fácil Pero bueno Pero no sabe que tal Y nada Estoy con la alergia Que si me notáis Que Que estoy hablando ahí Con otra voz Que no es la mía Es que Estoy ahí Que Que me voy a asfixiar La verdad O sea Tampoco lo voy a negar Necesito en plan Nueva botellita esa de oxígeno En plan Como lo puse Porque joder La verdad Que flipa Y luego Encima de esto de comentar Y estar hablando constantemente Pues si ya De por si Estás asfixiado Pues estar ahí hablando Todo el rato Así rápido Pues Ya vamos No te llega a oxígeno Al cerebro O sea Ya digo que Madre mía Flipante Pero bueno Vamos a abrir por aquí Por la parte de la izquierda Vamos a ver que tal Y vamos a abrir El man este A ver si conseguimos Un mejor resultado Y metemos en plan Un poquito más De goles O sea Ya sabes que siempre hay que intentar Meter los máximos goles posibles Vamos que no nos podemos quejar No te digo que 3-0 Y bastante bien No tenemos en plan En base en largo Y vamos a ver que tal Vamos a seguir Haciendo un poquito De presión Y nada Y a ver si No metemos en 4-0 O sea De tal forma Ya digo que al final Un 3-0 No está nada mal O sea Al final Si se puede Se intenta meter más goles Pero bueno Ya digo que al final Guay Y este ya digo Que al final Tiene un buen equipo O sea Al final Tenía cuadrado Tenía A ver Tiene una liga italiana Que al final Ya digo que la liga italiana Ya sabes que no está No está mal Ya digo que al final Está guay Sobre todo A nivel defensivo Ya digo que Está bastante bien Lo único que Claro O sea No tenemos una liga italiana Marata Que tener una liga italiana Sabe Llena de ify Y tal Pero bueno De todas formas Hoy ya digo que al final Tenemos unos rivales Muy potentes Así que a lo mejor Hemos empezado Un poco mal El stream Pero luego al final Si nos han salido Unas cuantas goleadas Y lo hemos ido Así en plan Al final Bien Pero bueno No sé Vamos a seguir Haciendo un bullo de presión Ya sabes que depende O sea Ya sabes que últimamente Me está costando arrancar O sea Al final Las cosas como son O sea Empezamos ahí Que si nos tiran del cable Que si no va lagueado Tal Pero luego es como que Que pasamos los dos primeros partidos O los tres primeros partidos Y luego de repente Es como que Nos salimos Y lo empezamos a hacer Y lo empezamos a hacer ahí Bien Y nada Y es lo que hay En el punto tercero Esto es una tarjetita amarilla Al marco parolo Y vamos a ver El marco parolo Este No me daje el crack Que nos ha caído Una tarjetita amarilla Un poco tonda Y ya digo que al final Algunas veces Las tarjetitas Hay amarillas que sacan No sabes Como en plan Sabes Toma de regalo Ahí para el final Sabes Que te saca Una tarjeta amarilla Que era como en plan Si esto es tarjeta amarilla Otras entradas Ya me contarás Que O sea Expulsión desvolvida O sea Que flipante Vamos a dar un segundillo Nada Y Ya vuelvo a respirar Así que nada A ver Y nada Ganamos ahí 6 puntillos Que no Vamos Ganamos 6 puntillos Las ganas que tienen Ganamos 3 puntillos Que no vienen muy bien Y nada Lo dicho Os voy a enseñar Lo de los títulos Sabes que estamos Que jugamos en play 4 Ya sabéis que Cualquiera que tenéis Una play 4 Lo podéis comprobar O metéis en título Los mejores del mundo En el histórico Ya sabéis que estoy En lo que sería La posición Número 16 Como podéis ver El objetivo Ya sabéis que Es intentar Ser el número 1 En títulos Y mantener Nuestra 100 personajes Más títulos tienen De FIFA Hasta que salga La FIFA 19 Ya sabéis que En la semana Estamos en el puesto Número 2 De la semana O sea Esto quiere decir Que solo Que solo hay una persona En esta semana Que haya ganado Más títulos que yo Así que no está No está nada mal Y lo dicho Voy a terminar Por aquí Lo que sería En plan El streaming Ya sabéis que Me voy a comer Ahora en 45 minutos Tenéis lo que sería Streaming de Clash Royale Si todo va bien Y no hay ningún problema Con el tema De la actualización Y demás No lo aseguro O sea Yo como digo O sea En nada que esté Lo servido Es en plan Ok Jugamos Y ya está Pero bueno Ya sabéis que Como digo O sea Dar al botón de seguir Para el tema De las notificaciones Ya sabéis que Es el corazoncito de arriba Que es gratis Y os llegará Una notificación Cada vez que hiciera Streaming Y nada Termino por aquí El streaming Os lo dejaré Hoy resubido Este streaming A la hora de siempre Ya sabéis Tanto por YouTube Como lo que sea Por Twitch Y nada Los que les estoy viendo Por Twitch Pues lo he dicho Tengo un canal de YouTube Y ya sabéis que Bajáis lo que sea Si lo estoy viendo Del ordenador Bajáis lo que sea La página web Y os sale Ese monito De YouTube Twitter Y todo esto Y ya sabéis Que si pinches En ese monito Me gusta Comentar Y si todo esto Y hubiera ahí Los vídeos Luego al Twitter Pues ya sabéis Que tenéis El bajorito Esta azul Pincháis O llevan a mi Twitter Que os agradecería Que me digáis Al botón de seguir Me gusta Los tweets Y todo esto Y luego como digo Lo que estoy viendo Recibido desde YouTube Bueno ya sabéis Que esto es Este me lo suelo Grabar Por lo que sea Por Twitch O lo suelo Hacer por Twitch Ya sabéis Que tenéis Ahí lo que sería Abajo en la descripción Lo que sería Mi tweet Twitter Y todo esto Así que Los que lo estoy viendo Desde YouTube Ya sabéis Abajo en la descripción Es donde tenéis En plan mi canal De Twitch Así que nada Lo dicho Me pido ahora a comer Y ahora en 45 minutos O por ahí Vuelvo con un streaming De Clash Royale Siempre y cuando Los servidores Estén abiertos Y si se pueda En plan jugar Y no se me caiga El streaming Ni nada de esto Porque ya sabéis Que cuando están Los servidores Ahí Que vienen De una De una actualización Ya sabéis Que pueden dar problemas Así que si está Todo ok Dentro de 45 minutos Nos vemos Si no como digo Pues si intentáis Hacer el streaming De Clash Royale El ahora que pueda Y ya sabéis Que esta tarde Pues bueno O sea Volveré con un streaming De FIFA Y nada Y veremos A ver que te hace Nada Que hay que seguir Con la serie Del Rastro Historic Así que nada Adiós Y nos vemos En el siguiente stream Así que nada Adiós ¡Gracias! Gracias.